Un gustazo Marco, vete. Gabriel. ¿Cómo estás? Parece poco tiempo, pero ya pasaron muchas cosas. Marco ya es papá. Sí, ya. Felicidades. Te nació Bruno. Por fin Bruno. Sí, ¿qué tiene un mes? Un mes y medio, sí. Un mes y medio. Apenas yo lo acabo de conocer. Es que conocerlos así muy chiquitos me da cosas. Como son muy vulnerables a infecciones y todo eso, no, no. No, 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 que se queden con su... Exacto. ¿Al cuánto tiempo se les cierra la mullera a los bebés? Desconozco bien como la... el tiempo, pero vaya, según yo, casi después de los seis meses, algo así. No, tiene más. ¿Más? Sí, es más tiempo. Qué denso tener un hueco en tu cráneo, ¿no, Manches? Sí. Pero es justo para... Hay algo que se llama la plasticidad cerebral, que es justo de lo que más gozan los infantes, los niños, y parte de ello es que el cerebro tal cual está creciendo. Entonces ese hueco está ahí para que termine de formarse. Es un gusto tenerlos, Gabriel, segunda vez, y Marco entonces está conmigo tres veces. ¿Sabes qué? Le está diciendo a un camarada, le digo, no, entonces me da mucha risa cuando veo los videos de Eduardo, porque indirectamente, directamente, casi todos los videos salgo, hasta mencionado, o algo así. Porque Will también contó la historia de cuando Majo y yo nos conocimos, y no sé qué. Sí, estás bien presente en todo el Powerlips de C&M. Sí, mucha risa. Pero bueno, oye, Gabriel, tú fuiste hoy el responsable de reunirnos aquí. Sí, así es. Tenías un chisme que contarnos, algo interesante. Pues no tanto chisme, ojalá y fuera así, pero pues es una noticia oficial. Una primicia. Sí, así es. ¿Qué nos tienes que platicar? Bueno, pues resulta que, este, pues, desde el 9 de octubre, yo ya no estoy en función de ese presidente de la federación. O sea, ya tiene un mes. O sea, ya tenemos un mes. Un mes. Aproximadamente. Y ahorita, ¿quién es el que está encargado de liderar la federación? Es el, pues, lo que es el vicepresidente, que viene siendo presidente interino, que viene siendo Eduardo Garza. Eduardo Garza, ¿es de Monterrey? Monterrey. Así es. De mi degeneración. Oye, tú, y Eduardo Garza, ¿quién lo escoge como vicepresidente? Es que, en los estatutos del acta constitutiva de la federación, así lo señala, que a la renuncia del presidente debe de estar a su cargo el vicepresidente. No, pero lo que me refiero es que tú, Eduardo Garza, ya lo conociste, tú lo designaste como vicepresidente. Lo que pasa es que es algo curioso en esos tiempos, pues, antes de que se formara formalmente la FEMEPO, porque, pues, bueno, pues, ya esta organización tiene desde el 2009. Cuando hicimos la reunión, la asamblea, para celebrar lo que era el hacer la mesa directiva, pues, pensamos, ¿no?, en gente estratégicamente para que pudiera hacer sus funciones de acuerdo a sus características y a su carácter. Entonces, pues, una persona que siempre me ha gustado su carácter y su forma de ser, pues, es Eduardo Garza. Entonces, que igual de los EMA se la misma. Entonces, Eduardo Garza, tú dirías que es una persona de confianza. Sí, claro. Algunos me dirán, oiga, pero, pues, es que casi no he estado. Pues, sí, pues, para mal del powerlifting, pues, se ha tenido que asentar por cuestiones personales que, pues, yo creo que le ha ido bastante bien, afortunadamente. Oye, Gabriel, la pregunta importante e indispensable. ¿Cómo fue? O sea, tú renunciaste, te sacan o cómo funciona, ¿qué pasó? Lo que pasó es que tuve que renunciar obligatoriamente. Sí, es que metieron una queja escrito, etcétera, ante YPF. De hecho, el seguimiento fue por WADA. En referencia a que yo dejé participar a un atleta que se llama Eduardo Rodríguez. Ok. En el Nacional de Aguascalientes, el Open. Entonces, este, pues, fue el tema principal, yo creo. Ahí lo que me señalan es que Eduardo Rodríguez fue un atleta que lo dejé yo participar. Y que, pues, bueno, pues, lo argumentan de esa manera porque al término de un video, de mi competencia más bien, pues, ya hice mis nueve levantamientos. Entonces, terminé mi tercer peso muerto, deadlift. Entonces, ya iba para afuera. Y esta persona me abrazó, que se llama Eduardo Rodríguez. Cuando yo vi el video, yo dije, yo no sabía que era Eduardo Rodríguez, ¿no? Entonces, este, pues, argumentan eso, ¿no? Que yo lo dejé participar. Entonces, es una investigación que me hicieron desde el 2 de agosto. Entonces, este, pues, bueno, pues, tenía que responder en cierto tiempo. Me daban un límite de respuesta. Me volvieron a escribir un límite de respuesta. Y así nos la llevamos. Y en sí, ¿cuál fue tu argumento? O sea, ¿cuál fue tu respuesta por ahí? Lo que pasa es que Eduardo Rodríguez, para empezar, y lo digo con todo respeto, al igual que muchos límites, no los conozco. O sea, de verdad que no los conozco. Somos mil afiliados. ¿Manda? Somos más de mil afiliados. Sí, de hecho, para este año, pues, fueron mil cien afiliados. Ahorita yo creo que van a llegar por ahí de mil cuatrocientos. Afortunadamente, pues, sigue creciendo esto, ¿no? Afortunadamente. Entonces, este, sí, efectivamente, le llegó una notificación de Guada. Y lo platico a grandes rasgos. Él tomó un diurético, no sé cómo se llama. Entonces, este... Furosemida, yo recuerdo que había sido. Ajá. Este, en algún momento, cuando tuve la oportunidad de platicar con él, me dijo que, porque a mí me llegan las notificaciones como presidente de federación, me hizo el comentario que, eh, que se le ocurrió tomar el producto porque un pariente, no me acuerdo qué, primo, no sé, y le comentó que no podía dar el peso. Fue el Nacional 2022 en Ciudad de México. Ah, fue desde entonces. Sí. Sí. Entonces, le dijo, no, pues, este, pues, tómate un diurético. Ah, pues, me lo tomo, ¿no? Claro. Pero él no sabía. Es que hay gente que no ha leído nunca, ¿cuáles son las sustancias prohibidas de la guada? Y la verdad, un diurético no suena a algo prohibido. Sí, de hecho, fíjate que es muy satanizado. Pero bueno, es que a este chavo se le ocurrió, pues, fácilmente tomárselo. Y, este, y pues ya cuando creo que ganó tercer lugar, ni sé, en ese Nacional, pues ya se le ocurrió decirle a su entrenador, oye, ¿qué crees? Me tomé un diurético para... Oye, ¿cómo crees? Pues vas a salir positivo. Y sí, pues salió positivo, ¿no? Eso fue en marzo del 2022. El anuncio de que había salido positivo fue a finales de marzo del 2023. Fecha, no me acuerdo. Me preguntarán, ¿por qué es esto? Yo lo que tengo entendido es que, pues, bueno, pues, en México no hay laboratorio. Entonces, las pruebas doping las envían a Cuba. Y, pues, bueno, con todo respeto a nuestra organización, a nuestro deporte, pues, no somos olímpicos, perdón, no somos prioridad, yo creo. Entonces, pues, los resultados salieron muy tarde. Este, pues, empezaba a activar lo que era el deporte en el mundo. Entonces, pues, ahora sí que tuvieron que hacer, este, pues, prioridades, ¿no? Entre ellos, pues, estábamos hablando hasta de panamericanos, este, centroamericanos, mundiales, este, olímpicos. Pues, porque, pues, les dan a muchos atletas seguimiento anual. A mí me lo han hecho y, pues, bueno, pues, a mí me hicieron como cinco pruebas en un año. Entre ellas, orina y sangre. Hasta en un internacional que, pues, yo no gané y, este, me hicieron la prueba, ¿no? Cuando le llegó la noticia, pues, fue lo que argumentó. Pues, ya había pasado, pues, un año. Ya, de hecho, no sé si fue a Mérida, 2023. Ya había participado. Pues, estamos en la espera de la respuesta, ¿no? Y, pues, me enteré de, 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 dicho, a dicha acusación. Y, y me mandaron un video, oye, es que en el minuto tal, se ve que te abraza y que tú lo conoces. Luego, pues, me abrazó, pero no lo conozco, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pues, es un ambiente latino, a fin de cuentas, ¿no? O sea, no somos nada más aquí. Muchos latinos somos de esa manera, este. Sí, estás compitiendo contra alguien y lo felicitas. Sí. Literal, te lo digo. Hace poco, una persona me dijo, oye, ¿me puedes vender un cinturón? Ah, sí, con todo gusto. O sea, lo vendí. Sí, este, ya me había depositado. Nos vemos en tal lado. Sí. O le dices, pero yo te vi en algún lado. Ay, ¿a poco te acuerdas, Emilio? Sí. O sea, reconozco tu cargo. Ay, muchas gracias, ya me acuerdo mucho de ti. ¿Qué quieres saber? Ah, sí. Pues, mañana te veo. Órale. Nos saludamos como si nos conociéramos toda la vida. Beso, abrazo y demás. Así hicimos los latinos. Esa persona que si me abrazó, lo conozca o no. O sea, es infinidad de casos, ¿no? O sea, pero independientemente de que lo conozcas o no. O sea, te hacen que quitar de la presidencia por un error. Porque, pues, es un error que haya participado. Definitivamente. Entonces, aquí lo que sucede es que yo soy responsable. Yo soy el presidente. Me dirás, bueno, pues, es un error. Es un error administrativo. Porque yo no soy el que causó una falta como atleta. Sino como presidente de haberlo dejado participar. Y no es que yo lo haya dejado. ¿Tú crees que voy a echar a perder todo esto? ¿Por qué dejo a competir a una persona? Mira, lamentablemente, y yo creo que en todos los deportes somos así, ¿no? Conoces al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y los ubicas y los en tu estado y a los que admiras y demás, ¿no? Y a los que ves hacia arriba. Con todo respeto, a las personas que quieran, pues, con categoría más abajo, pues, lugares más abajo, pues, no los ubican, no los conocen, ¿no? Yo no voy a dejar participar a una persona porque sale positivo que porque es mi amigo. Yo no voy a echar a perder eso por una amistad o sea amistad o no. Entonces, lamentablemente participó. Yo, de hecho, le dije, oye, ¿y por qué participaste, güey? O sea, me dice, no, pues, es que nunca me llegó una notificación adecuada. Entonces, yo reviso los correos porque a mí son que me llegan y sí no le llegó un castigo. Sí, efectivamente, señala que, este, que no debe de participar hasta que llegue, que está, ¿cómo se dice? Perdóname. En revisión, por así decirlo. Está suspendido hasta que haya una resolución de su caso. Entonces, una respuesta a lo que había argumentado en referente a haber consumido ese producto. Entonces, este, pues, como no le llegó ninguna notificación, dijo, no pasa nada, ¿no? Y se le ocurrió competir. Y fue lo que sucedió. Digo, es un error de él, es un error mío, o sea, un caminito de error. Sí, pero es un error, pero, pero se me hace muy severa la sanción, ¿no? Mira, yo no puedo hablar mal ni de YPF ni de WADA. Yo respeto, este, si creen correcto, conveniente, que a mí me tenían que sancionar, pues, adelante, ¿no? O sea, a lo mejor mis argumentos eran válidos, pero no como presidente. A fin de cuentas, yo soy la persona responsable de haber, este, permitido que participara un atleta. Ese es el problema. Administrativamente soy mal. Sí, pues, es una amonestación o algo, pero sí se va a hacer algo muy severo. Sí, lo que pasa es que en esos lineamientos de WADA, bueno, al menos WADA como se suele manejar, es súper rígido. Es decir, la regla lo dice y no hay excepciones a la regla tal cual. Luego ya entra comité de arbitraje y todo ese rollo si quieres apelar. Y entran abogados y ya depende tú hasta dónde lo quieras escalar el caso. Güey, pero de mil, mil atletas, güey, se te fue uno que aparte dice que no le había llegado bien su sanción. Es que, mira, yo el problema lo veo que es evidencia algo de falla estructural en la organización de la federación. Sí, claro. Es decir, no, no, no más depende de una persona que, que pases el filtro de a planitos de tal le tenía aproximadamente una sanción o no. Bueno, que soy responsable. Mira, yo lo soy presidente de la YPF, sí que lo puedo decir, pero si la YPF estuviera pasando un millón de pesos así al mes para que la, y un plan estructural de cómo se debe manejar la federación, pues yo diría, ah, bueno, está bien. Pero, macho, Gabriel, tú, cuando iniciaste, tú, ¿estudiaste o te dieron un curso de cómo guiar una federación? No, de hecho uno empieza de cero. Es más, te puedo decir que, por ejemplo, de cero empezamos porque yo cuando en el 2009 empecé con ese rollo de que soy presidente, en su momento había un secretario general y había un vicepresidente, que era el único de mesa directiva, perdón, cuando nos reconoció YPF. Entonces, ¿cuántos estados habían en ese momento? Pues era Chihuahua, Ciudad de México, dos, tres personas de Hidalgo y una persona de Coahuila y no me acuerdo de algún otro. ¿Como cinco estados? Como las casi veinte que ya somos ahorita. Pero bueno, decir estados ya es mucho, o sea, algunos era representativo así de, voy yo solito, ¿no? Sí, güey, pero no te dicen, oye, tienes que hacer esto y cada vez que te llega un correo, esta persona está vetada hasta este punto, o sea. No, sí, o sea, vaya, que no hay una estructura desde la parte general, pues sí, eso también es cierto. Pero lo que iba a mi comentario es que, al final de cuentas, es un fallo que evidencia, te digo, cosas que hay todavía por mejorar dentro de la estructura de una federación. Independientemente si es aquí, que puede llevar mucho o poco, pero yo siento que también parte de ese fallo es que el crecimiento en población rebasó el crecimiento en organización hasta cierto punto. Es decir, o sea, lo justo yo lo comentaba, ¿no? El tema de que el año pasado en Nacional de Mérida eran 400 atletas para un nacional y que ahora en dos estados van a ser los mismos atletas. Habla de que la población está creciendo a un ritmo que probablemente toda la organización presente huecos por lo mismo. Sí, o sea, los ingresos... Los está rebasando de cierta manera todavía. Los ingresos de la federación y la organización de la federación no está creciendo al mismo ritmo. Exacto, está un poquito disparo y vaya, se entiende, ¿no? Pero pues por eso pasan este tipo de cosas. Es que el primer error que yo pienso y siempre he pensado es que el presidente y hasta de los estados debería de vivir 100% de la organización porque es muchísimo tiempo lo que lleva. Como para que, o sea, usted tiene un trabajo aparte y Michael, por ejemplo, que es el presidente de Mérida, que es el caso que yo tengo, tiene un trabajo aparte. O sea, no se dedican solamente a eso. No pueden esperar que eso todo salga perfecto. Sí, claro. Y mira, es que probablemente si no te dan una guía, pues también es la responsabilidad de uno, pues sí estoy informando. O sea, yo no quiero culpar a nadie ni nada. O sea, yo a mí me gusta ser responsable de lo que, error que cometí, ¿no? Y como administrativamente presidente que soy, pues lo acepto, ¿no? Cuando empezamos este rollo de hacer el acta constitutiva y hacer asambleas y que lo tenemos que hacer y cada año. Y así como que, pues órale, ¿no? Pero te pones a leer el acta constitutivo y vas aprendiendo sobre la marcha realmente, ¿no? Pero por el hecho de que, pues bueno, deseamos un deporte federado, reconocido, bien, este, institucionalmente bien, etcétera, ¿no? Ahora, pues que lo das de alta ante hacienda, cuenta bancaria, o sea, es complejo, de verdad es complejo. Bueno, es cualquier cosa, porque hasta eso me costó mucho trabajo. Pero pues en el tema de Guada, pues bueno, yo como presidente, la verdad es que yo empecé a tratar estos temas a partir del 2022. ¿Por qué fue? Porque anteriormente lo manejaba la secretaria general que antes era Amalia Pérez. Entonces ella fue la que consiguió que nos hicieran las pruebas Open por primera vez en el 2018. Y ahí, pues ella tenía el contacto, ¿no? A mí me decía, oye, Gabriela, pues necesitamos que hagas un escrito que solicitamos las pruebas Open y tantos atletas se van a participar. Ah, sí, adelante. Entonces, pues es lo que yo hacía administrativamente, ¿no? Pero en ese tiempo todo lo que conllevaba el tema de Guada, o sea, pues no lo conocía a uno, yo no lo conocía. Lo único que uno sabe es que no debes de consumir nada, ¿no? Para que no salgas positivo. Sí. Ahí sí cuídate, ¿no? Y hasta hacías tus cárnicos ya después. Y anteriormente ya había salido, este, en el 2016 un atleta. De Chihuahua. Con un, este, ajá, con un esteroide anabólico. Dices, ay, güey, pues sí son reales, ¿no? O sea, no estás jugando a las canicas aquí, ¿no? A mí, también me hicieron una prueba en esa ocasión, en 2016. Entonces, pues vas aprendiendo, ¿no? Aparte en ese 2016 fue un año medio complicado en cuanto a las sanciones de dopaje, porque yo recuerdo que hubo una amenaza de sanción al país por reincidencia. ¿No sé si te acuerdas? Ajá. Que hubo un par de casos muy pegados con pruebas de dopaje positivas. Sí. Que, pues ya ves que parte de esos lineamientos y demás es que el ser recurrente en pruebas de dopaje positivas ya no es sanción solamente a la persona, sino ya puede ser sanción al país. De hecho, ese, el segundo caso que tú comentas fue también de un atleta que fue a un torneo internacional y que salió positivo por... Esteroide anabólico. El chiste es que la persona hizo comentario que se había contaminado él porque había comido carne de caballo. Ah, clenbuterol. No, perdón, lamentablemente en México es tiro por viaje. Clenbuterol en México y en China es muy común que salgan positivos, pero sí depende mucho de la cantidad de carne que consumas. Entonces, este, ahorita me acuerdo de anabólico. De anabólico. Entonces, este... Un poquito más fuerte. Pues una persona me llamó, sabiendo del caso, a nivel internacional, me dice, oye, pero para que haya salido positivo, pues debería de haberse comido un caballo y al día siguiente que le hagan la prueba. Le digo, pues, ¿qué te digo? Pues es lo que declaro, o sea... Que se buscara aquí en sus gustos, ¿no? Sí, entonces, este, puse lo positivo, sancionado por cuatro años. Y, pues, ambos atletas creo que ya no regresaron, ya no me acuerdo. Sí. Uno de ellos tuvo un rato y se desapareció. Entonces, pues, yo en un inicio... Bueno, los conozco medio de vista. Es que yo fui a ese mundial. Oye, ¿y Eduardo Rodrigo lo conoces? Pues sí, lo vi en el evento. Lo vi en el evento. ¿Y él, como, quién se lleva o quién es, compa de quién? Mira, él lo entrena armando y por eso lo conocí. Yo estaba narrando el nacional y, pues, ya lo vi porque no sé qué pasó ahí, acomodar algo en la mesa y, pues, ya lo saludé. Pues, la verdad, pues, creo que es la única vez que he hablado así bien, bien con él. Oye, digo, sin tirar mucho, pero ¿es el primer caso de un atleta de IEF que sale positivo? Es el primer, ¿qué? Caso de un atleta de IEF. Pues, me tendría que hacer memoria, ¿eh? Porque... Pues, yo creo que sí. Sepas sí, ¿no? Sí. Porque muchos han sido no entrenados por IEF. Han sido de, 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 principalmente del norte. Sí, sin, sin tirarles mal a una, ¿no? Sí, no me acuerdo. Es que lamentablemente ya es un poquito más frecuente que caigan en ese tema, ¿no? De hecho, salió un reportaje, lo subimos en, en, en Instagram, en referente a, a, al dopaje en México y que, pues, bueno, responsabilizan a los, a los coaches, ¿no? A los entrenadores. Digo, y no son los únicos, uno con matrimonio también es. Pero el coach, el coach no puede decidir qué toma el atleta, ¿o no? No, pero bueno, o sea, por ejemplo, al menos yo en las entrevistas iniciales, sí me gusta preguntar una si ya han consumido o tienen pensado consumir, principalmente para deslindarte de, de, de responsabilidades en cuanto a, ok, es un caso que quieres abordar del todo o no, tú como entrenador, y la otra es, te, 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 el atleta te está indicando que está consumiendo o que va a consumir y tú sabes que quiere competir en una federación que, que hace pruebas de dopaje y dices, pues, mira, conmigo no es. Ma, ya te entendí, o sea, llega un atleta y te dice, oye, yo voy a consumir y quiero consumir en YPF. Tú, Marco, le dices, bro, yo no me meto. Sí, o sea, adelante, si quieres consumir, pues eso es tu tema. Por ejemplo, cuando me hacen una prueba de doping, siempre señala Marco Rivera como mi entrenador. También me pregunta si tengo un médico de cabecera. No lo tengo, o sea, ahora sí que trabajo en un hospital, pues ahí me atiene quien sea, ¿no? De hecho, una vez, una, una ocasión me enfermé de la garganta y este, y el doctor me dijo, ah, pues con esto te vas a, va a ser inhalado y te va a abrir los broncos bien fácil y bla, bla. Ah, perfecto. Oye, ¿qué es? No, pues es un esteroide. Dije, no, güey, no puedo, o sea, ¿por qué no? Pues soy atleta, me hacen pruebas de doping. Ah, me hubieras hecho antes y ya, pues ya no me dieron ese medicamento. Pero sí es, son temas que te preguntan. Y es que es un punto bien, bien delicado, o sea, tú como entrenador, pues al final de cuentas, es tu medio de ingreso, ¿no? Muchas veces. Entonces, obviamente, el que te llegue alguien, pues te interesa obviamente abordar el caso, pero luego va a haber casos que a lo mejor prefieres no. Por ejemplo, es dañar tu reputación. Sí, o sea, porque al final de cuentas, si el atleta resulta que sale con dopaje, pues sí, de los principales señalados no solamente es el atleta, es la persona que estaba allá. De hecho, ha habido ocasiones en que el atleta cuando declara cómo es que salió positivo, ha señalado a su coach o a su médico y son los que salen cegados, no el atleta, el coach o el médico. Pero qué fácil es echarle la culpa a alguien más, ¿no? Pero cuando se justifica o se comprueba, pues es... Pero sí, pues a fin de cuentas, uno como atleta, pues es el responsable, ¿no? Es que si tú ya sabes que el reglamento no se ha permitido y aunque tu coach te lo quiera ofrecer, pues tú tienes que ser firme y no, o me cabe el coach o lo que sea. Sí, igual el médico, pero o sea, hasta el mismo atleta no sabe. Por lo que aquí, por ejemplo, en este caso de Eduardo Rodríguez no sabía que podía salir positivo por un diurético. Y así lo declara en su, en su, ¿cómo se llama? En la investigación que le hicieron y así lo comenta, ¿no? Y usted, por ejemplo, ahorita que ya sucedió este error, o sea, hay una sanción muy severa, ¿qué cree que se debe hacer para que no vuelva a suceder ese error? ¿Me preguntas como atleta o como presidente? Expresidente. Discúlmame, pero ya... Como usted, como le parezca mejor. O sea, ¿cómo cree que se debe abordar como federación para que no vuelvan a haber casos de personas ya sancionadas o que ya, y que ya no puedan participar o cómo sea? No, pues informarse, informarse. Es que mira, a mí, eso es lo que yo no entiendo. Yo soy un atleta desde hace muchos años que siempre ha querido competir en YPF. Cuando yo por primera vez competí en YPF, que fue en un norteamericano en Puerto Rico, en ese tiempo el presidente me dijo, oye, ¿de verdad quieres ir ahí? Y yo, pues sí. Pero es que hacen pruebas de shopping. Pues por eso. Entonces, porque sí hay una sanción económica cuando sales positivo en un evento internacional. Estamos hablando de 2.000 euros. Entonces, pues no nada más es de que vas, participas, sales positivo y friegas al país porque ya se debe tanta cantidad de dinero, ¿no? Alrededor de 40.000 pesos estamos hablando ahorita. Entonces, si actúas de esa manera responsable de que no, o sea, yo quiero ser un atleta libre de drogas y demás, pues órale, no, éntrale. Pero las personas que si consumieron esteroides, anabólicos, diuréticos, ¿cuál es el problema de un diurético? Por medio de la orina puedes sacar todos los productos que tienes en el cuerpo. Por eso luego le hacen decir que un diurético te ayuda a... Una gente enmascarante. Para que no salga cierto producto. O sea, realmente el diurético pudo haber sido utilizado para esconder algo peor. Ajá, pudo, sí. O también el hecho de que tienes ventaja para dar el peso, que esa es una ventaja enorme. Que en este caso, y es que no lo defienda Eduardo, pero pues así lo declaró. Entonces, eso es lo que puede llegar a suceder. Entonces, si tú tienes la idea de competir en un lugar como ese, pues debes estar limpio, ¿no? Ahora, cuando te sancionan, pues sale por escrito. A ver, tú tienes derecho a ese derecho, la, 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 la. Este, y, y está suspendido hasta que haya una resolución. Y se te ocurre competir. O sea, también, perdóname, en este caso, pues sí fue una, una falta de él, ¿no? Pero mía también, y no voy a hacer, no lo voy a negar, ok. Administrativamente lo dejé participar. E infinito de atletas que han salido positivos. Y, y no doy nombres, pero varios, y estamos hablando de cuatro o cinco atletas. Que han salido positivos y me han dicho, brujo, ¿puedo participar? No, estás castiguero. ¿Hasta cuándo está mi castigo? Pues ya te lo mandaron por escrito. O sea, imagínate, y no nada más es este chavo. O sea, muchos me escribieron de esa manera. Mujeres también han salido positivas. Es que ya quiero participar y, este, quiero competir con mi hijo. Porque también va a participar en YPF y en, en, en AP, perdón, en FEMEPO. Y yo quiero estar ahí con él y déjame participar. No, estás sancionado. O sea, no ese que el brujo te está sancionando. No, tú eres culpable por haber salido positivo en una prueba doping. O sea, eso es lo que luego la gente no entiende, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hablando de mi castigo, mi, mi, mi renuncia, pues es por eso, ¿no? Y no fue el único caso. También me señalaron del tema de Gabriel Orantes, que salió positivo. En 2018, ¿no? En 2019, mayo del 2019 al mayo del 2021. Fue dos años de castigo, no me acuerdo qué producto salió. Que fue una vil tontería que también le di una. Este, el suplemento Diablo Power traía, hubo mucho tema de contaminación, no nomás en el Power, nomás en otros. Y el producto creo que había salido en aquel entonces que utilizó Gabriel Orantes. Y previamente, un año antes. ¿Y quién traía Diablo Power? Ni me acuerdo, sinceramente. ¿Cómo? ¿Quién traía Diablo Power? Un físico-culturista de Monterrey. Oye, ¿y cómo ven ustedes que hay atletas que salen positivos y después de que cumplen el veto regresan a competir? ¿Cómo Fedoroshenko o como Gabriel Jiménez? No, mire. Sí. Ay. ¿Cómo lo ven? O sea, yo no tengo nada en contra de Gabriel, ¿no? Pero... Bueno, ya que nombrase a Gabriel Jiménez, él es IJP ahorita. O fue. ¿Y en ese entonces? Pero en ese tiempo no lo era. O sea, cuando regresó es cuando empezó a hacer IJP. Sí, porque van a empezar con que es IJP, bla, bla, bla. En ese tiempo cuando salió positivo, ¿no? Y lo aclaro, no sé si fue por tema de ignorancia de Gabriel Jiménez. O sea, la verdad es que no... Yo conozco un poquito más del caso, obviamente, porque yo le asesoro en la parte de nutrición. ¿Desde ese entonces? No. No, 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 no. Es más reciente. Ya sé. No, no, no. O sea, pues eso es público. O sea, se sabe desde a partir de cuándo empezamos a trabajar. O sea, que fue a partir de... Se lo recomiendas. Fue como a partir de... Pásame, pinche, mamá. Pásame, pinche, mamá. Pásame, pinche, mamá. A partir del Nacional de Aguascalientes. Posterior a eso, un poquito después, fue que ya empezamos a trabajar. Ahora, pues obviamente yo no puedo exponer el caso de él de por qué o no, pero no fue tanto tema de desconocimiento, sino era más bien de abordaje médico. Entonces, digamos que había una justificación de por medio más real. Ya él en algún momento, si lo quiere contar, pues lo podrá contar más a detalle. Sí, y cumplió su sanción. Sí, tal cual. Y no me acuerdo de cuánta fue la sanción. Igual se retiró. Pero ¿por qué salió positivo? No me acuerdo. No, ni idea. No me acuerdo, sinceramente, pero... Mande. Sí, la verdad yo no recuerdo qué sustancia es la que haya sido. Pero es que justo ese año, fue en 2018 eso, fue el daño que se consiguieron las pruebas de dopaje y fue un boom. O sea, una cosa, una locura. O sea, la categoría de 105, el podio completo, tienen una cara, o sea, aquí sí, se va a ver muy gráfico, pero sí, la cara podría ser un meme completamente de cómo que nos van a hacer pruebas de dopaje. Y todo el podio de 105 desapareció. Primero, segundo y tercero. Sí, todo el podio. Y después ellos tres, yo quedé campeón absoluto. Ah, pero el brujo los mandó a hacer pruebas doping para que salga campeón absoluto. O sea, y ese año fue súper disruptivo porque... O sea, el primer año que hubieron pruebas de dopaje y los primeros tendores, no manches, ¿eh? No, y porque se consiguieron 20 pruebas, o sea, se hubieran conseguido más. Y fue el año en que más salieron positivos. Claro. Y los agarraron como a Tigres Santa Julias, ¿eh? Ahora, a lo mejor, a lo mejor sí fue un poquito manchado porque, este, pues las pruebas se consiguieron, no fue tan fácil, se lograron, se hicieron las pruebas porque previamente al nacional, digo, posiblemente al nacional iba a ser el norteamericano de powerlifting, el norteamericano y demás. Así, pues imagínate que salga en alguien positivo. Imagínate que mandas a la selección que ya tiene amonestación. O sea, la selección mexicana parece que ya tenía amonestación por los otros dos casos que te decía previos, porque habían sido en 2016, entre 2015 y 2016. Entonces, era muy cercano todavía como para que corrieras el riesgo de que vas a hacer un evento en tu país y que la selección que estás mandando probablemente toda te va a salir. No, y sí mancha mucho porque es de que, ah, los mexicanos usan chochos. No es Gabriel Jiménez o no es Eduardo Rodríguez, no, es los mexicanos usan chochos. Entonces, piensan que todos nos metemos. Sí, claro, y además, yo en ese año, este, pues, en coordinación con la secretaria general que era Amalia, pues, se hicieron unas pruebas shopping, ¿no? Y, pues, a quiénes se van a hacer y demás, pues, este, la indicación nos hicieron que los primeros o segundo lugar, de acuerdo a la cantidad de pruebas shopping que se alcanzaban, este, los que tienen mayor porcentaje de, en ese tiempo... Eran puntos, ¿o a qué te refieres? Sí, eran Wilks todavía. Eran Wilks, sí. Entonces, también, pues, checar eso, porque hubo atletas, de que, pues, nada más era aparentemente primer y segundo lugar. Oye, pero sobra una prueba doping. Ah, pues, algún tercero. Y, pues, a ver, números, no, pues, tal persona. Órale, vámonos. Entonces, este, algunos juniors, sorpresivamente, ganaron su categoría, ganaron el absoluto, y felicidades, ven a orinar. Y salió positivo también ese atleta que es de la Ciudad de México. Sí, me acuerdo. ¿Ahorita cuántas pruebas doping se hacen por nacional? Son treinta y tantos. Pero según yo fueron treinta y cinco y treinta y cinco, creo. Sí, es que anteriormente, pues, era nada más un nacional, donde se juntaban y eran treinta y tantos para todos los atletas. Un 10% más o menos. Son treinta y tantos para open y treinta y tantos para junior. Para junior. Sí, y es una buena cantidad. Si te vas a otros deportes... Pues, sí, te da para los primeros dos lugares. Te da para los primeros dos. Sí. Entonces, de hecho, pues, platicando y relacionándose con la gente de Guada en México, pues, te vas enterando, ¿no? Por ejemplo, hay deportes en donde nada más les hacen una, dos, tres, cuatro pruebas en un nacional. Y aquí son treinta y tantos, ¿no? Y, ¿por qué? Por la cantidad de riesgo que se genera por el tipo de deporte. Eso es lo que me explicaron a grandes rasgos, ¿no? Y se me hace válido. Y yo, pues, bueno, si me dan dos pruebas doping para hacerle a los absolutos, pues, agradecido, ¿no? Porque, pues, bueno, no tiene ningún costo para la federación, salvo lo que es, pues, pagarle los viáticos a los que te van a hacer las pruebas, tanto hombre como mujer. Y, pues, es pagarles el avión, comida, hospedaje, etcétera, ¿no? Eso es el costo, pero las pruebas no nos las cobran. Y si me haces dos a treinta y tantas pruebas, pues, para el costo es el mismo, ¿no? ¿Y quién financia? Y el beneficio es mayor, disculpame que te interrumpa, haciendo más pruebas. ¿Pero quién monetiza la Guada? O sea, ¿dónde se cae dinero la Guada por hacer las pruebas? De hecho, déjeme te digo que en Guada, en México, es una maravilla, porque somos de los países más educados en temas de dopaje a nivel internacional. Si no me equivoco, creo que estamos entre los cinco países mejores en ese tema. ¿Pero educados en qué sentido? Educación en el tema de antidopaje. De que salimos y no nos cachan. No, o sea, ¿pero a qué se refieren? Ay, ya, van a la dormir este güey. Sí, yo tampoco me quedo claro. Ajá, a mí tampoco me quedo claro de cómo, o sea, ¿educación en qué, a qué se refieren? O sea, que tenemos pocos... Educación en el tema de... ¿Tenemos pocos atletas dopados o a qué se refieren? O que estamos capacitados. Lo que pasa es que cuando vas a ir a un evento internacional de YPF, debes de tomar un curso de atleta internacional. Entonces, es un curso que se supone que lo acabas en tres, cuatro horas. La verdad es que es algo complejo, no es tan sencillo. Te toma más tiempo. Entonces, ese curso lo debes de tomar previamente para cuando vayas a un evento internacional. Para un evento nacional es lo mismo. Como atleta nacional debes de tomar un curso, cosa que solamente se tiene que incursionar aquí con nosotros en FEMEPO. O bueno, con ustedes, porque ya no estoy dentro, ¿no? Entonces, esa es la educación. Deben de irse conociendo lo que son la lista de sustancias prohibidas, cómo es el procedimiento para hacer la toma de prueba. Que si eres un paciente con alguna enfermedad crónica degenerativa como la diabetes. Si puedes participar o no, porque tú tienes la necesidad de tomar lo que es insulina. Y la insulina es un producto que sale positivo en una prueba, etcétera. Hay pacientes que son problemas de asma y son deportistas. Tema el salbutamol. Ajá. Entonces, pues, todo ese tipo de educación debes de recibir. Y no nada más es de que, este, pues, nada más a los eventos, a los internacionales, a los nacionales. Es la búsqueda de ir educando a cada vez más atletas en el país. Es muy bonito. La verdad es que es muy interesante. Digo, que parte de lo que preguntabas tú ahorita de cómo darle una posible solución o que no haya una reincidencia de un caso de este tipo de que, pues, no solamente se afecta al atleta, sino a terceros. Pues, yo creo que sí, en parte, es esta capacitación que los atletas tomen a nivel regional, nacional y eso. Pero creo que eso es como una punta del iceberg que es tema cultural. Pues, o sea, hay mucha cultura de, pues, si no me cachan. O sea. Ajá. Sí, es que eres, no eres la que... Son 400 atletas, van a hacer 30 pruebas. Y si no me toca. Sí, o sea, es que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y todos se agarran de eso. O todos son culpables hasta que no se muestre lo contrario. O sea, entonces también ya entra el factor, pues, ya de criterios propios también, ¿no? Obviamente. Sí, de valores, de ética. Pero, o sea, algo tan sencillo como que si te afilias, que te pongan allá lectura obligatoria, reglamento de la UADA, o que se le incite a los presidentes de las federaciones de los estados que den cursos antes de los atletas. Una preparación de que, ah, pues, lean esto o algo así, pero pues sí que lo lean para que sepan. Porque a mí eso es algo que no me gusta de la ley, porque en la ley está dicho que tú no eres inocente por desconocer la ley. O sea, de que si, ah, es que yo lo maté porque no sabía que era ilegal matar. Eso a mí se me hace una tontería, porque depende de la cultura y de dónde hayas nacido, de si sabes o no sabes la ley. Claro. Pero pues eso nosotros, por lo menos en el Power Leap, si lo podemos solucionar, porque podemos hacer que mil atletas lean el reglamento de la UADA. Así es. Claro que sea un filtro a pasar, si no de aquí no puedes escalar. Exactamente. No, y a fin de cuentas es educación, porque, por ejemplo, en la ley está prohibida, te maneja unos términos muy complejos, ¿no? Como médicos. Entonces, si tú no sabes el tema médico, pues es difícil que tú digas, ay, sí me puedo tomar eso, ¿no? Anteriormente, y cada vez la gente se educa más y estamos hablando no nada más de UADA, temas de productos que puedes tomar o no, o sea, deportivamente hablando como coaches y demás, todos se están preparando súper bien aquí en ese país. Si tú no estás familiarizado con un tema de medicamentos, pues es difícil, ¿no? Que digas, ay, eso sí me puedo tomar, eso no. Anteriormente, que si podías tomarte una aspirina o no, que si podías tomarte un desinflamatorio o no. Aquí hay mucha gente que ya, y no se los recomiendo, para ir a entrenar, tengo una lesión en la rodilla, me está molestando, me tomo un diclofenaco, ¿no? Un desinflamatorio. Entonces, así como que, pues lástima en el cuerpo, a fin de cuentas, ¿no? Ahorita no pasa nada, pero ya cuando lleguen a mi edad, ¡ah! Alguien me dijo eso, que entrenaban tan puteados que se tenían que tomarte la... Sí, sí, yo te conozco. Sí, no, es más que... Pues yo no lo sabía, güey. A mí cuando me lo contaron, yo me sorprendí. Creo que me lo contó Peltier. Peltier, ah, bueno. Que es que ahora no entrenaba así, que estaba destrozado de articulaciones y todos lados, que para poder entrenar necesitaba... No, pero, o sea, también lo que decía de la parte cultural, es decir, si te vas así en el pasado reciente, que, o sea, ni siquiera 10 años, hace unos años atrás que no estaban estas pruebas WADA, lo más cercano que se hacía a una prueba WADA era un perfil de tus niveles de testosterona, o sea, tal cual, y más o menos auspiciado un poquito con las inscripciones, y para unos pocos casos. O sea, imagínate qué radical es eso frente a... Ahora te vamos a hacer una prueba que detecta hasta lo mínimo de, a lo mejor, un metabolito que todavía está por ahí presente de hace 18 meses. Y que no cualquier laboratorio te lo hace, o sea, es muy complejo eso, muy, muy complejo. Y por eso los laboratorios de WADA son carísimos, carísimos. Por eso, anteriormente había un laboratorio de WADA en México. Entonces, con el programa de austeridad en el gobierno anterior que acaba de terminar, pues decidieron no obtener ese laboratorio, pero sí es muy caro. Esa era la pregunta, o sea, ¿quién financia la WADA al gobierno? Ah, sí. El gobierno le da dinero a la WADA para que haga las pruebas. Y eso ya depende de cada país el mantenimiento de un laboratorio en su país. Pero, por ejemplo, aquí no hay laboratorio y las pruebas se mandan a Cuba. A Cuba. O sea, todo este trámite, todo este proceso, así como dice, ¿quién financia? Pues, ¿cuál es la...? O sea, tú, por ejemplo, consigues las pruebas y las consigues sin costo alguno. Ajá. Las pruebas, a fin de cuentas, son a cargo de CONADE. Ok. Y CONADE recibe apoyo con el gobierno. Apoyo con el gobierno. Ok. Efectivamente. Pero bueno, pues así fue con este caso. Este, fue el caso de Gabriel Orantes. También me comentaron el caso de Rodrigo Ramos. Este, atleta que también salió positivo. ¿Por qué lo dejé? ¿Godric? Sí, es que dije, no lo vas a ubicar. No, no lo vas a ubicar. Como Rodrigo, no. Él compitió igual en el Nacional 2022. Está apunando gente ahorita. No, o sea, son cosas públicas. Y la mayoría de ellos, o sea, tú practicas con ellos, no es como que, vaya, si tú sales dopado, no automáticamente eres una persona que robó y mató. O sea, así me explico. Si cometiste una falta, a lo mejor, y eso puede ser por imprudencia, puede ser intencional, puede ser por lo que sea, pues no robaste ni mataste. O sea, sigues siendo una persona, no hay tampoco que segmentar de esa manera. Es que siempre la acción es no testial, macho. Compite en una no testial y ya está. De hecho, yo estoy de acuerdo, y lo comentaba una vez pasada, de que hay otras organizaciones. Yo estoy de acuerdo que hay otras organizaciones donde no te hacen pre-bas-doping, donde si bajas o no la sentadilla. O sea, lo que tú quieras hacer en otras organizaciones, no hay problema. Porque a fin de cuentas, el deporte no nada más es para las personas que están limpios, ¿no? Nos caracterizamos por una institución correcta, estamos bien constituidos, etcétera, ¿no? Pero pues vaya, pues también existe eso, ¿no? Digo, y con todo respeto, también empieza a ver la liga de gays y todo eso. Está bien, está chido, ¿no? Y no estoy diciendo que no pueda participar aquí un gay. Adelante, ¿no? Pero si tú te sientes en un ambiente más cómodo allá, que los sopados, que ese ambiente... No, pero es que aparte es un tema de, pues, que está más parejo, güey. Macho, es una vaga, güey. Decir que tienes el paro para estarte inyectando. Sí, lo que conlleva, porque, o sea, vaya, lo puedes hacer bien ostero, o lo puedes hacer una cosa de lo más farmacéutico posible. Sí, güey. Bueno, y además no nada más es el costo de cuánto cuesta un producto así. El costo físico cuando ya tienes muchos años adelante, y pues uno piensa que uno es joven eternamente, ¿no? O sea, pasan los años y pagas todas las culpas de que hiciste durante tu vida. Si eres una persona que consumió cocaína, si eres una persona que fumó mota y que, ay, es que es natural y no me pasa nada. O sea, hay pacientes psiquiátricos con ese problema. Sí, no, no. Pasas por todos lados y ya huele a mota como la chingada, ¿no? Es ese también. Ayer estaba caminando aquí en la Ciudad de México y había una morra delante de mí forjándose un porro. Macho, aquí fue como a mota de todos lados, se voltea la morra. Sí, ¿quieres? Sí, cañón. Entonces también una persona que pues tomó alcohol tantos años y que porque ya el último año de mi vida ya no quise tomar y quiero que mi hígado se regenere como si nada. Ah, o sea, todos pagamos las consecuencias de lo que nos metemos durante la vida. Entonces, mucha gente cuando eres adolescente, joven, no pasa nada, güey. Pero ya con los años... No, y ahorita, por ejemplo, yo vi una parte de tu plática con Godric donde él mencionaba esta parte de cómo ahora por tema de redes sociales pues se romantiza demasiado el uso de anabólicos porque pues ves los cuerpos y dices, no manches, todos son Superman o todos son Daddy Ioli o el que tú me digas que esté de moda en ese momento. Y obviamente pues, ¿qué te llama? Aventarte un camino de más de seis años para medianamente estar a un X porcentaje de eso o que te digan en un año y que aparte por el tema de boom de redes sociales también hasta la puedes pegar. Y ya no se vuelve solamente verme bien, sino ya vivo de esto. Entonces, ya también, ya como te digo, entra, puedo te decir ahorita, lo de la educación, eso sí es una punta de la esbil, pero también es un tema ahí cultural de cómo va también cambiando un poquito el paradigma y el raciocino alrededor de ello. Y terminando con ese tema de Rodrigo, resulta que salió positivo cuando fue el Nacional 2022. Posteriormente, resulta que mandaron de Cuba a México el resultado por el 20 y tantos de diciembre del 2022. A mí me llega por correo a finales de marzo del 2023, cuando ya había pasado el Nacional de Mérida. ¿Y qué fue lo que sucedió en Mérida? Que él les hubo de spotter. Entonces, tampoco, ni pueden estar de spotters, ni pueden estar de coach, ni pueden estar en mesa, ni pueden estar en transmisión, o sea, nada, nada más en el público para le contar. Entonces, también fue un, pues, estar explicando, ¿no? El por qué participó él como espacio. ¿No hay más gente? ¿Quién más va a ser spotters? En ese tiempo, sí. Entonces, porque ya hay muchísimos bien buenos spotters. Entonces, también me comentaron de Aguascalientes, que por qué estaba en el área de calentamiento. Le digo, pues, es que yo también le expliqué que no puede estar aquí, que no puede estar allá. De hecho, yo hablé con él. Le digo, mira, no puedes estar aquí, por favor. Ah, que sí. Y si aparece en los videos, o sea, yo le di la indicación. O sea, tampoco soy su papá para correrlo del lugar. Tampoco hay el presupuesto para tener a gente que esté sacando a las personas que no deben de estar ahí. Cuando sucedió el mundial, el mundial, el nacional junior, fue la misma. Yo me regresé a México porque tengo que trabajar el último día de competencia, pues, ya se va a meter en el área de calentamiento. Y una persona le dijo, tienes que salir, si no, no puedes seguir el torneo y tu atleta no puede pasar. Y es como entendió para qué debe de salir. Entonces, y como lo dice, o sea, no es una mala persona, no es un asesino, o sea, tampoco. O sea, es una persona que consumió, pues, seis productos, creo. ¿Seis? Saludos, pero yo siempre que cuento esto es, literal, tú ves el cuadro de las pruebas de Godric y es continuará. O sea, yo creo que... Ah, de Godric. Yo pensé que estamos hablando de Eduardo Rodríguez. No, no, no. Saludos. Pues ya hasta parece que buscaba perjudicar a la federación, ¿no? Haciendo esas cosas. Pero bueno, pues ya se explicó y no hubo mayor situación en esos temas, que fueron los tres, ¿no? Bueno, lo platico de esa manera porque, pues bueno, pues quiero ser claro, ¿no? Quiero ser claro qué fue lo que sucedió, porque pues solamente con esa renuncia, pues mucha gente me va a preguntar, quiero comentarlo en esa situación. De hecho, no sé si estoy haciendo bien o mal al comentarlo por estar explicando tan detalladamente, pero pues es la verdad, es la verdad. Y más sobre el tema de que si los dejé o no. O sea, yo no voy a echar a perder esto o voy a quedar fuera de alguna federación echando a perder ese tema de que dejé participar a tal persona. O sea, se me fue y ya, ¿no? No, no, no era lo correcto. De hecho, en Chihuahua también ha habido uno que otro atleta que pues querían participar en los exatales. Se le explica que no. Y si hubiera participado, imagínate, ¿quién sale a Cassegado? Pues el brujo que es el presidente, ¿no? Entonces, es complejo. No, la verdad es que tú le has dedicado muchísimos años de tu vida a esto, como para que él, pues por un error así. Claro, ¿tú crees que me voy a querer ir de esa manera? Dejando participar a mi amigo, que ni le conozco, que ni ubico. Pero bueno, la pregunta que no me termina de quedar clara es, o sea, ¿hasta dónde abarca la sanción? O sea, ¿te obligan a renunciar? Sí, lo que pasa es que la sanción es porque, aquí viene lo interesante. Lo que pasa es que me llegó una sentencia, ya después de estar declarando lo que sucedió, me llegó una sentencia de que, bueno, hay dos alternativas. Una, aceptas tu culpabilidad y en vez de que salgas cuatro años que has cegado, te sancionamos tres. La otra, tienes derecho, y me mandaron todo un link de la tribunal, del deporte, de no sé qué más, jurídico. La otra alternativa es seguirme defendiendo, contratar a un abogado, leer todo eso, y seguir tratando de demostrar que soy inocente. Y eso, pues no sé cuánto tiempo iba a tomar. ¿Y cuánto dinero ha costado? Aparte. ¿Y qué posibles repercusiones en caso de una resolución negativa podría haber tenido? No nada más yo como presidente, sino hasta la federación y hasta el país puede quedar expulsado por ese tema. Entonces, pues, la verdad es que yo no me quise meter en más problemas. Es muy desgastante. Es muy desgastante estar capturando información, redactarlo, traducirlo, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo no me quise meter más en problemas. Es muy desgastante. Entonces, optaste a irte por la sesión de los tres años. Claro. ¿Y qué implican esos tres años? ¿No competir? No compito, no juez, no presidente, no nada. ¿Y eres público? Y no sé si pueda vender equipo. Yo supongo que sí. La marca no tiene nada que ver. ¿Y después de esos tres años puedes regresar a ser presidente? Puedo, pero va a haber asamblea electiva en el mes de marzo. Esa es otra pregunta importante. Sí. ¿Cómo entras, platicamos? Lo que pasa es que cada cuatro años se lleva a cabo la asamblea electiva, donde se postula la mesa directiva que va a regir durante cuatro años. Eso cada cuatro años puede suceder. Eso no nada más es en México con powerlifting. Es con todos los deportes, en todas las federaciones. Y estamos hablando también de presidentes como el presidente del Comité Olímpico Mexicano, de CONADE y así. Bueno, CONADE más bien es... Es más de arriba, arriba. Ajá. Aquí se hacen asambleas para elegir la mesa directiva y quién gana la asamblea, ¿no? ¿Quién queda? ¿Qué mesa directiva queda? También sucede en CODEME. Y así sucede en nuestra Federación Internacional de YPF, también cada cuatro años. Todas las federaciones. Entonces aquí se va a llevar a cabo en marzo. Yo ya no soy como presidente. Yo ya no tengo funciones. Ahorita quien está es presidente Eduardo Garza como presidente interino. Y él tiene que conformar, junto con los demás integrantes de la mesa directiva, una nueva mesa directiva. Y elegir un presidente. ¿Quiénes votan o quiénes deciden qué va a ser el próximo presidente? Los presidentes o representantes de cada estado. Los que ya se presentan en la asamblea. Los que se presentan en la asamblea y que ya tengan su acta constitutiva, ¿no? De hecho debe de ser así. Tuvimos un roce muy fuerte en el 2019, cuando llevamos a cabo una asamblea. Porque, pues es que realmente en ese tiempo nada más existían dos mesas, dos actas constitutivas. Que era la de Ciudad de México y Estado de México. Entonces se presentaron pues todos los demás estados. Y estábamos hablando, no sé, 13, 15 estados aproximadamente. En donde pues estábamos decidiendo, ¿no? Que es lo que se iba a llevar a cabo con la federación. Entonces, pues en ese tiempo pues era Amalia E. y Helios. Que eran los que tenían las actas constitutivas. Y así como que, no, es que nada más nosotros debemos decidir. Y que quieren saber qué. Así como que, pues ¿cómo creen, no? O sea, los demás estados se están aportando económicamente con las afiliaciones e inscripciones a los atletas. O sea, no nada más ser estos estados de México y Ciudad de México. Son todos los que están presentes ahí, ¿no? Entonces, lamentablemente seguimos un poquito en el tema. Varios se han aplicado para hacer sus actas constitutivas. Pero bueno, lo correcto es eso. Que, pues bueno, si por ejemplo X estado aporta las afiliaciones de 30, 40, 50 atletas. Pues es un representante que tiene el derecho a votar, ¿no? Digo, y lamentablemente no deben de hacer así. Deben de tener su acta constitutiva. Pero, pues bueno, hasta la fecha ha sido de esa manera. Por lo mismo de que, pues, se deben de comprometer a hacer sus actas constitutivas. ¿Y actualmente cuántas actas constitutivas hay ya conformados? ¡Ey! Pues hasta el 9 de octubre me quedé como había tres o cuatro. Tres o cuatro. Pero para formarse ya varios se estaban por formar. Pero ve qué diferencia. O sea, es parte de la inteligencia y la conciencia de entender. De que no porque no hayas cumplido tu proceso burocrático de tener el acta constitutiva. No significa que no puedas votar. Sí, que no tengas opinión. Estoy completamente de acuerdo, güey. Si estás haciendo competencias, promueve del deporte, diciendo todo, tienes todo el derecho a votar. Sí, ser representante de tu estado y decir, a ver, a mí me convence esto o el otro, ¿no? Aparte por el momentum de esa zona, o sea, no es lo mismo de que ya estemos hablando de que hay 28 actas constitutivas y solamente faltan una. Es como que, ah, pues, ellos a lo mejor apenas están empezando y eso no han hecho ni eventos ni nada. O sea, a lo mejor todavía podrías decir, ok, te vamos a tomar en cuenta en otra línea, pero bla, bla, bla. O sea, pero si estamos en un momento donde apenas, o sea, ve todo lo que ha pasado y solamente van alrededor de cuatro. Y es que también, nada más de 100 a cuatro. No, no es barato. De 100 a cuatro personas. Y tiempo. Se me hace muy injusto. Entonces, para esta asamblea de marzo, las personas que hayan tenido sus actas y las que no, que estén como representantes, van a poder votar y elegir al próximo. No, no sé, ahí sí. Eso sí que es chamba de Eduardo Garza. De la mesa directiva. Y vaya, pues, yo sé, yo sé que, pues, tomarán las decisiones correctas, ¿no? Porque yo no puedo tener contacto con nadie. Ahora sí que me he abstenido mucho. Fíjate que desde esa fecha que me llegó la notificación, el 2 de agosto, desde que lo leí, yo dije, o sea, conozco a Guada, ya valió. Se acabó. Sí. Porque, pero no sabía que fuera una asociación tan grande. O sea, yo pensé que iba a ser hasta un llamado de atención, o seis meses, un año. Pero ya tres, cuatro años y reducirlo a tres para aceptar la culpa, pues, es bastante, ¿no? Pero bueno, mira, lo tomo con calma. Este, ya cuando me llegó la notificación, sabía que iba a suceder este. Y, pues, bueno, pues, este, tener la paciencia y la calma y la responsabilidad, ¿no? Porque, pues, bueno, tú lo acabas de decir perfectamente diciendo mexicano, ¿no? Es que es mucho. O sea, es muchísimo. Pues sí, pero, pues, hay que tomarlo con responsabilidad. Hace poco se hizo, se ha hecho un, pues, se hizo un merequetengue porque, pues, bueno, hay atletas que han ido a otros eventos. Entonces, había señalado que no pueden acudir a eventos fuera de FEMEPO. Entonces, para acudir, acudir, que es el término que se utiliza en la notificación, este, pues, están quejando, ¿no? De que, pues, oye, pues, ¿por qué dos años? Pues, nada más fui, nada más estuve organizando, nada más estuve de spotter, nada más estuve de comentarista. O sea, hay nada más, ¿no? O sea, está señalado. Yo creo que también, pues, es que deben de actuar de manera responsable, ¿no? No es el que hay, es que el brujo. Es que no todos han leído el reglamento. Yo, por ejemplo, que estoy bastante metido y que estoy bastante friki, macho, pues, lo he leído una vez y hay cosas de las que ni me acuerdo, ¿eh? No, y lo van modificando. Y lo van modificando. Así como, por ejemplo, las listas de WADA justo año con año suben la lista, a veces es tal cual la misma y otras veces ponen y quitan cosas. De hecho, lo que yo te estoy comentando de las sanciones ha sido señalado del 2019, 2020 para acá. Del 2019 para atrás, antes no era una sanción por esos motivos. Yo creo, porque así, de hecho, el documento me lo señala. ¿De acuerdo? Al 2019 para acá, señala eso y así. Bueno, y ahora, Gabriel, ahorita que no vas a estar parte. Es que a mí igual se me hace eso bastante. Aparte de injusto, se me hace bastante tonto porque estás quitando la cabeza que estaba organizando los eventos y que sabe cómo se mueven las cosas. Y ahora, ¿cómo ayudas al próximo? Personalmente, yo creo que el Power en México es un carro que ya no se detiene. O sea, creo que esté brujo o no esté brujo. Ahora, que se hagan las cosas de cierta manera u otra manera, ya, eso es diferente, ¿verdad? Pero creo que el Power, el rumbo, o sea, ya aventaste esa rueda y esa rueda ya no se va a parar. O sea, pero no lo digo porque pare, sino porque se va a parar. O sea, ¿no crees que se van a perder calidad en algunas cosas que a lo mejor el brujo sí tenía en cuenta? Probablemente o no sabemos. O sea, sí, es que mira, yo a fin de cuentas se me dice, oye, ¿y cómo estás brujo ante esa situación? O sea, es que yo lo tomo con responsabilidad. O sea, no me queda de otra. Se los digo a todos. Hay que tomar las cosas con responsabilidad. O sea, ya sucedió eso, ya hay un dictamen. O sea, acéptalo, ¿no? O sea, ¿por qué buscas la manera de que no fue el brujo? Yo no puedo decir, no, pues fue el presidente de aquí. Es que este me cae mal, le caigo mal. No, o sea, hay que actuar de manera responsable, ¿no? A mí lo que me da gusto de todo esto es que a fin de cuentas FEMEPO sigue adelante. Porque si yo hubiera seguido con esto, este, y meta abogado y que quede más, y no nada más yo me llevo a todo el país, no. Ahí se hubiera sido una falta de respeto en que muchos atletas que se han vuelto locos por el powerlifting y que quieren ir a eventos internacionales, y que si yo hubiera tomado esa decisión y que a fin de cuentas todo el país no pueda acudir a un evento internacional y quedamos fuera de YPF, a mí se me hubiera hecho muy injusto. Nada más, llevo tres años y pues bueno, con permiso, ¿no? No todo el país. Y es que hay atletas que, pues la verdad, han ganado campeonatos mundiales, este, como la Pitbull. Este, Dana, Dana Parra. Es la primera que me vino a la cabeza, sinceramente, porque pues ganó un mundial y todavía, mundial junior, y todavía le quedan como dos, tres años a junior. Sí, sí. Mija, o sea, tienes para venir. Y tantos atletas que están muertos locos, o sea, de verdad. Eso sí me hubiera dolido mucho. Nada más me voy yo y ya, o sea, hay que tomarlo de manera responsable y yo creo que va a ir bien y mejor. Aparte, eso es lo que quiero. Yo lo blama, lo que yo espero, sinceramente, es que no me salga, ya no quiero decir nombres, pero no me salga una persona como en 2021 que me quería quitar la federación, como la persona que ahorita hizo esta acusación de que quería, me voy enterando, quedaré en la mesa directiva de cuando quedó afuera Amalia y que demás, y me voy enterando de esa situación, saludos, Mauricio, que hizo todo esto, o sea, son personas que están fuera de... O sea, el que llevó a cabo toda esta investigación y el que le inició fue Mauricio. Sí, sin duda. Es que lo de Gabriel Lorantes que comentó, nadie sabía hasta, fue de los pocos que sabían esa situación, que lo justifica de esa manera. Porque pues tampoco fue de que Gabriel Lorantes ya lo dejara organizar torneos durante su sanción. O sea, ¿toda la investigación inicia por Mauricio? Yo digo que sí, por los antecedentes que conozco, que maneja. Marco, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que lo malo del ser dirigente, eventualmente vas a tener fricciones. Pueden tener razón, pueden no tener razón, ya cada caso lo puedes analizar muy a detalle, neutral o no, pero el hecho de que de cierta manera también vas desertando gente de forma recomendadamente obligada. También, al final de cuentas, son puntos que eventualmente van a regresar, ya sea bien o mal, pero eventualmente va a volver a caer esa piedra acá. Y pues cayó. Sí, claro. Sí, pero ¿cuánto estuvo usted de presidente? Este, ante YPF desde el 2009. O sea, ¿qué es? La asamblea, y fue por asamblea. En noviembre de 2008, en Canadá, fue la asamblea para que nos aceptara como asociación representante del país ante YPF desde esas fechas. O sea, como 15 años. Ajá. O sea, es un descansito, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo creo que por eso lo tomo con calma, porque si esto hubiera sido hace 5 o 7 años, la verdad es que se me hubiera derrumbado el mundo. Claro, pero a mi edad y con 49 años y, pues bueno, pues tengo un hijo de 5 años, el otro de 17, uno va a salir del kinder, el otro va a salir de la prepa, o sea, todo va creciendo y va siendo cada vez más complejo, ¿no? Son 3 años para disfrutar. Y a fin de cuentas lo tomo de esa manera porque yo siempre he dicho, ay, Lujito, ¿por qué no mejor llegas como atleta, no te preocupas a un nacional, llegas y como muchos, compites, ahí nos vemos, me echo unos tragos, diviértanse todos porque yo ya acabé, ahí nos vemos y veo a quien se me hincha en la gana, ¿no? Y ya, pero no te la pasas 2 días antes en nacional y que acomoda y que 2, 3, 4 de competencia y que ya terminó y recoge todo. Y las sedes. Es un alucinador de problemas. Y años. Oye, la transmisión. Así conocí, por cierto, a Marco. Y si falla, será algo, es que es un penejo. Ay, te sales quejándote de todo. Este, y pues bueno, pues yo lo que le tiro a todo esto, pues espero que, este, pues el atleta entienda que, pues bueno, estando fuera o fuera o no yo, Pemepo va a seguir. Y que, pues bueno, ojalá y no les caiga, que les caiga en la cabezota que digan, bueno, el presidente está afuera, ¿me va a dar más kilos o me va a quitar kilos? Bueno, eso no tiene nada que ver. Sigue siendo atleta, sigue levantando y dedíquete a hacer eso. O sea, ya están quejándose de que esto y que el otro y que si me gustó el nacional y que no me gustó el lugar y que la inseguridad. Inseguridad hay en todo el país. No. O sea, y uno no busca el lugar más, este, inseguro como para ser un nacional. O sea, es, es, son temas muy difíciles, ¿no? No, no, no es que uno los busque. Pero vaya, pues si esos temas te pueden ayudar a, a, a darte cuenta de que, pues, es Pemepa, fin de cuentas, va a seguir adelante, yo no tengo problema. Pues la verdad, yo no conozco a los, por ejemplo, a Eduardo Garza no lo conozco, pero ojalá que estén preparados y que, aunque usted ya no pueda descaradamente o activamente participar, que nunca duden en, oye, Gabriel, ¿cómo se hace esto? Oye, Gabriel, ¿cómo, qué, qué hacemos aquí? ¿Qué lo recomiendas? O sea, porque, pues, usted ya lleva 15 años dirigiendo la federación. Sí, sí, de hecho, pero no puedo. Pero, pues, nadie lo va a decir, nadie lo va a decir. No, pero no puedo, no, no. Yo, yo, ¿qué te puedo decir? Yo, tantos años y, y, y que no esté, pues, solamente, pues, causa complejidad, ¿no? Pero no puedo, o sea, yo no puedo estarme exponiendo a que si, si aporte algo, no. Y que así como lo dije, un, el, el ex representante de Jalisco vaya y me salga otro, otro Mauricio que diga, es que el brujo me escribió y, y, y estoy denunciándolo. No, yo, no, cero problemas. Yo no quiero. ¿Quiere que pase los tres años lo más rápido posible y regresa a competir? Sí, sí. Y que a México le vaya bien, a que Femepo le vaya bien. Yo no le voy a, a, a causar problemas por alguna aportación que llegue a dar. Yo no quiero ningún traidor en esa siguiente mesa directiva. Yo no quiero que me salga una Amalia, una Mauricio, un X que han salido. Un grupo conforme, bien y que, pues, trabajen bien. Eso es lo que yo quiero. Que trabajen bien. Y que si en tres años, como tú dices, puedo regresar y la elección va a ser en cuatro años y que yo que regrese, ni siquiera yo, si ese círculo está bien conformado, ni siquiera yo pueda entrar. Que trabaje bien la mesa directiva. Eso es lo que yo le apuesto, que no salgan ya traidores. Ya, al que no le guste eso, que se salga ya. Que trabajen en conjunto. Así de fácil. ¿Para qué quieren más problemas? Y estamos en un mundo muy pequeño. Si te platicara de otros deportes en donde tienen problemas para venta para arriba, o sea, no, yo no lo entiendo. Yo anteriormente te lo platico. Yo era un trabajador de Pemex en donde no todos los días trabajaba. Trabajaba cuando faltaba alguien. Pero yo no era el único trabajador de esa manera. Entonces, como yo no trabajaba tanto, había ocasiones en que trabajaba dos días al mes. O sea, era un estrés y una impotencia increíble. Porque, pues, bueno, trabajar dos días en un mes, pues, no ganas nada. Muy poco, ¿no? Y, pues, para todos los gastos que hay en casa, era soltero. Entonces, mi desestrés era el pogo lifting. El dirigir esto, el cada vez buscar la manera de hacer más grandes con Titan Support, que en ese tiempo era, este, mi mayor apoyo y demás, ¿no? Curiosamente, con el paso de los años, ya el trabajo ya fue estable, ya quedé de planta, ya todo bien. Y lo que se supone que era mi desestrés, que era el pogo lifting, ahora era al revés. Lo estresante era el pogo lifting y mi relax era el trabajo. O sea... Yo cuántas veces te dije, ya salte. Sí, 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 cuántas veces compartimos cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo conocí en el 2016. Llegó, este, todo flaquito. Era 6'6". Sí, imagínate. Con su báscula. Entonces, este... Hola, Gabriel, soy Marco. Hola, mucho gusto. Oye, ¿qué te puedo ayudar? Así de fácil de la nada parece. Ah, pues, pésame los días que trae su báscula, ¿no? Sí, y se pesó a todo. Le digo, pero un favor. Nada de que, este, peso 100 gramitos más y, 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 este, y bájame una categoría. No, güey, ¿a dónde va? Y párale de contar. Sí, no te preocupes. Y, pues, se aplicó, ¿no? Ahí empezó una relación con Marco. Y así varias personas se han acercado. Curiosamente, pues, así se va haciendo esto cada vez más grande, ¿no? Y así vas conociendo gente. Y también tiene uno derecho a equivocarse, ¿no? Sí. Que, pues, bueno, pues, le, le, le confías algo a alguien y, pues, ya se siente con el derecho de decidir porque le dejase el nacional dos mil y tantos y, este, y, y, y el presidente no, yo soy el que maneja todo eso. No, o sea, hay que tener los pies en el piso, ¿no? Los pies en el piso. Para hacer esto, o sea, que no, 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 no veo motivo por el cual deba uno perder el piso. Bueno, ya que no podemos hablar con los representantes porque, pues, está prohibido, ¿alguna recomendación que le quiera dar al nuevo, al nuevo presidente, al futuro presidente? ¿Alguna recomendación, algún proyecto que deba tener en cuenta, algo que deban de tener en cuenta como presidentes? Pues, yo creo que simplemente el que hagan bien las cosas, mantengan bien los pies en la tierra y que la mesa, mesa directiva que escojan, que, pues, que sea un grupo sólido. Una ocasión, una persona de YPF me lo dijo, ¿sabes qué? Te van a salir muchas amalias, ten cuidado. Y yo es lo mismo que le puedo decir al siguiente presidente, ¿no? Ten cuidado, o sea, debes de tener control en todo eso. Y, pues, bueno, pues, a fin de cuentas, pues, nunca uno deja de conocer a la gente. Eso es lo que yo espero, que, que mantengan un grupo unido y que, pues, trabajen bien. Eso es lo que yo les deseo. Y ahorita se vienen elecciones, entonces, pero de powerlifting. Ahora, tú no sé qué tan a la mano tienes los nombres de la mayoría de representantes de Estado o así. ¿Hay alguien que te gustaría proponer? O sea, que dijeras, tú, ¿sabes qué? Ah, ahí está. Yo, yo le, yo le pongo todas las canicas a este... Voy a quedar bien. Es mi momento. No, 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 la verdad es que hay break de café. Break de café. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. Buenísima. Yo tengo pregunta para los, pues, yo también me incluyo. Eh, te digo, conozcas o no un poquito de los representantes, ¿tú a quiénes pondrías como tus tres candidatos? Si tuvieras que elegir a tres personas para encargarse un poquito del futuro de FEMEPO en los siguientes cuatro años. Mira, yo no conozco a mucha gente en el mundo del power, pero tengo a tres personas en mente que yo he conocido que creo que tienen un buen trabajo. Pero me voy a quedar con una y te voy a decir por qué. Mira, las que yo tengo en mente son Emilio, Big Maleon de Guamuchi, número 2, Peltier y número 3, Michael Pelaez. Emilio, como bien dijo Gabriel, es una persona que sabe conseguir recursos, es una persona que se mueve bien dentro del ámbito del power, pero creo que ya tiene suficiente con el Dynamite, como en la política, como entrenador, con muchas cosas. Entonces, no, siento que una persona que se va a dedicar 100% a ser presidente de la YPF, tiene que ser alguien que esté metido de lleno. Peltier. Peltier ha hecho competencias, sabe cómo se mueve el pedo, está muy enfocado en la calidad. Yo creo que lo haría muy bien, pero de nuevo, tiene Peltier Irons, tiene un gym, trabaja. Y por último, en media de Yucatán, y al que todos lo conocen, y tiene casi 10 competencias hechas, y siempre está metido en el mundo del power. Y yo lo he visto, te lo juro, yo he visto la entrega que tiene ese cabrón, a los atletas, a entrenar gente gratis, a poner de su bolsa para que el evento salga bien, es Michael Pelaez. A mí ese sería mi top 3, de las que yo conozco, porque no conozco a todos. ¿Quieres decirlos tú primero o los digo yo? No, tú adelante. ¿Yo? A ver. Ya, se te asa la boca. ¿Cómo vas? ¿A cuál? Estaba esperando este momento. Por fin está. A ver, pues mira, voy a coincidir en dos. Emilio y Michael. Ok, Peltier no lo dudo, la verdad, creo que como host y como director es muy bueno. No sé exactamente si en el ámbito de presidente de la federación sea el mejor candidato. Probablemente dentro de una mesa directiva sí lo llegue a hacer bastante bien. Es que no sé qué tan buen líder sea. Habría que verlo, ¿no? Al final de cuentas. Emilio, pues yo he tenido relativamente poco trato con él, pero el trato que he llegado a tener con él, la verdad, se me ha hecho una persona muy entera. Y aparte, bastante consciente del para qué hace ciertas cosas. O sea, no con una visión de aquí a dos días, sino pensando en proyectos, ¿no? Entonces esa parte a mí me agrada mucho pensando en un dirigente. Michael, por la parte corazón, o sea, creo que Michael es esa persona que representa al atleta también. Esa persona que si tú dices, ¿sabes qué? Alguien que va a estar pendiente también de los sentimientos y de lo que esté sucediendo en el entorno del atleta, pues sí, es Michael. Y otra que no mencionaste, pero que también está por allá, para el sur, Onofre. Onofre, pues me dices que a lo mejor no lo conoces, pero la verdad, Onofre, caballero. Onofre, caballero. O sea, y aparte, entre él y Mariana, Mariana que es su esposa, hacen muy buen equipo en esta parte de aportar hacia el power. Ellos están en la parte de Quintana Roo. Y también tienen, pues, cierta cercanía a la parte gubernamental, que ya para estas instancias y lo que se está buscando evolucionar dentro del power es más que innecesario. Ok, entonces, ese yo lo veo como gran, gran candidato. También lo veo volviendo a la parte de caballero. O sea, es una posición en la cual, si bien no es actualmente la posición más redituable del mundo, eventualmente este tipo de posiciones van a llegar a escalar lo que, llega a ser México en otros ámbitos, hablando obviamente de malos tratos y cosillas así. Entonces, yo creo que es alguien que puede mantener esa línea de rectitud. Y pensando en un crecimiento, yo lo veo también bastante bien. Entonces, Onofre, Emilio y Michael. Michael, sí. Gabriel, necesitamos su respuesta. ¿Quiénes serían para ti las tres opciones para ser presidente de la IPF? Pues mira, la verdad es que no puedo opinar en ese tema. Lo que sí puedo decir es que de los 21 representantes, porque en su momento también hubo estados que tienen los suficientes atletas para hacer una asociación, una organización, y la verdad es que no me convencieron por la... tan poco tiempo, tantos problemas. O sea, no, eso a mí sí no me late. Mucho chisme, mucho comentario. Yo creo que los 21 más o menos que son, yo creo que todos son unos caballeros, y todos tienen la posibilidad, menos una persona, una persona. Caray, este... Pero de ahí en fuera yo creo que muchos... Serían buenas opciones. Nada más, digo, pues es que obviamente, pues qué les puedo decir de la historia, ¿no? Me he enfrentado en varias etapas, épocas, personas con las cuales pues he tenido mis diferencias, ¿no? Entonces, pues eso me ha costado yo creo que esto, pero pues yo contento, ¿no? De que pues bueno, pues yo estoy suspendido tres años. Otros están expulsados de hacer otras organizaciones de polifting que no están de acuerdo con lo que es FEMEPO e YPF. Entonces yo creo que por lo mismo, pues ya hice mi debida labor como para esa gente, pues ya no está aquí, ¿no? Ya es mucha gente la que aprecio, que yo creo que quedaría muy bien. Tiene muy poco tiempo de que han quedado algunos representantes de Estado y que yo sé que van a hacer un trabajo excelente por la calidad de personas, ¿no? De la única persona que quiero hablar, pues porque en su momento, pues también, siendo en su momento representante de Felipome, fue Michael y había con nosotros otro representante que era Heimdall, ¿no? Entonces, pues hubo, cuando fue su nacional en el 2023 tuvimos ciertas roces que yo dije, ¿no? O sea, es complejo, ¿no? Es complejo. Y más con la cercanía que tenía con Mauricio. Entonces, pues ya cuando posteriormente, pues la misma gente de Yucatán fue la que, oye, pues es que, es que no nos parece eso, es que no nos parece lo otro, es que no... Y me empezaron a decir el nombre de Michael, ¿no? Entonces, pues dije, pues adelante, o sea, pues ustedes deciden, son 180 y tantos atletas de Pagolift tienen. Son bastantes. Me tiene asombrado, me tiene asombrado. Es que fue una locura, güey. Fue una locura porque... Sí. Sí. Ajá, es como el doble, güey. Porque hay, o sea, como hay unos que no son Team Michael, que son team del otro. Pero, güey, fue una locura porque se juntaron 200 firmas, güey. O sea, ¿cómo te explico que 200 a ti las firmaron para que se vaya a la vera el otro loquito? ¿Es en serio? Sí. ¿Por una persona que fue Michael? Sí, güey. Ay. Y luego ya se creó. Oye, te pago, ¿para qué? ¿Dónde firmo? ¿Para que se vaya a la vera el otro? Sí, güey. Entonces, ante ese tema, pues... Sí, güey, está feo, güey. Yo, de Michael, había organizado un Nacional Felipome en noviembre del 2022. Y yo sabía, por la gente que está alrededor de él, yo sabía que es un tipazo. Entonces, cuando, pues bueno, pues ya se pidió que de esa manera, pues que él quiera como representante ante el Estado de Yucatán. Digo, pues si te lo piden 130 y tantas firmas en ese momento, pues adelante, ¿no? O sea, es mucho. Sino que en ese tiempo, pues calcularon 170, 180 powerlifters. Pero hubo gente que estaba dentro de como representantes presidentes de Estado, que no les pareció. Y que, ¿cómo? Que el brujo está metiendo a una persona que se felipome y está actuando de una manera incorrecta, que quién sabe qué. Pues es que no se dan cuenta de la calidad de la persona. De verdad que no se dan cuenta. Y entonces es algo que yo observo mucho. A mí me gusta la calidad de la persona. Y insisto, ¿no? En su momento, pues ya, ya... Tuve mis roces, ya no están dentro de esta organización. Pues yo creo que va a ser menos difícil para el siguiente presidente no tener ese tipo de rosas que yo he pasado. Esperando que, pues bueno, como les dije, ¿no? No se topen ese tipo de gente traidora, ¿no? Pero, pues bueno, es trabajo. Y yo creo que va a ser una mesa que, este... Que probablemente, pues bueno, yo llénome una persona de 49 años, pues van a entrar gente joven, ¿no? Yo lo que a mí me gustaría, siendo gente joven, que tengan ese temple, esa tranquilidad, como para decidir las cosas y que no les gane la edad. Porque, pues bueno, es muy diferente una persona de 20 y tantos a uno de 40 y tantos como yo. Que, pues bueno, es que ya te metieron una queja ante el INAI. Y ya te metieron otra. Y que se quejaron con el presidente. Se quejaron con el secretario general de YPF. Y yo, ah, pues hay que investigar de qué trata, ¿no? Bueno, no ponerse así y ponerse a la defensiva y demás y pliarse con los demás, ¿no? O sea, es que como... Eso es lo complejo. Es que como dijimos desde el principio, nadie te enseñó a ti cómo ser un presidente. No, y de hecho te puedo decir que en su momento, porque muchos piensan que, ay, es que el brujo siempre decidía todo y todos le hacen caso y que quién sabe qué. No. Con Jorge Frío me eché mis rounds. Y Jorge Frío es un carácter increíble. Con Eduardo Garza, que también se vota a su genio, siendo gente del norte a fin de cuentas, se vota a su genio. Tuve mis diferencias con Gabriel Orantes. Entonces, pues no es gente tan sencilla. No fuimos un grupo tan sencillo. Sin embargo, yo siempre fui de que, a ver, chavos, tranquilos. A ver, vamos a razonarlo. Es que las cosas así, así, así. Ah, no, sí, ok, bueno, ya. Llegamos a una decisión. O sea, eso es la manera inteligente de decidir. Con Héctor Gallardo también es un tipazo, pero también tuve mis roces bien fuertes. Entonces, hay que entender ese tema, ¿no? Que vas a tener roces porque vas a seguir, vas a estar trabajando en conjunto y, pues, es difícil, ¿no? Cuando no coincidas en cierto tema, pues, es un poco complejo. Pero eso no quiere decir que sea un grupo desunido. Eso es lo que yo espero de la siguiente mesa directiva. No, yo espero que haya unión y yo siempre he pedido y he buscado que, aunque sean de otras federaciones, se tienen que apoyar, güey. O sea, aunque no puedan competir, Yusapiel, oye, ¿cuándo vas a hacer tu nacional? Oye, yo lo voy a hacer en esta fecha. Ah, bueno, pues, yo lo hago en esta. Oye, IPL, yo lo voy a hacer aquí. Ah, pues, yo lo hago aquí para que haya atletas que compitan en el sur. Porque, imagínate, un nacional en el norte de IPL, en el centro de Yusapiel y en el sur de YPF. O como quieras el orden. Pero estás hablando de que ya estás buscando captar atletas de todo el país. Entonces, para mí deben trabajar no solamente la mesa, sino todas las federaciones en conjunto. A lo mejor la captación de Power en general, ahí sí la veo bien. Por el tema de que YPF es la única que sí pone restricción, ¿no? Está esa barrera de otras federaciones. Entonces, a lo mejor la captación de que, pues, sí, son atletas de Yusapiel, rara vez van a caer por acá. Y eso, pues, eso se ve complicado. Pero lo que sí es que vas a captar más público que eventualmente puede o no caer en una otra federación. Y lo que yo sí veo positivo de segmentar los eventos y que no se contrapongan, es que al final de cuentas le estás dando luz y visibilidad a cada evento en su momento. Y también, pues, ahí también ya cada atleta va decidiendo porque, pues, ves los eventos de tal federación. Y dices, ok, me voy acercando a esta o aquella o lo que sea. La que va más con tus valores. Y dices, oye, es que a mí me gusta meterme tremolón, ah, pues, voy para el EPL, ah, es que a mí me gusta ser Nati, pues, voy a la EPL. Sí, sí, claro. Sí, y a fin de cuentas, la existencia, ¿verdad? No, no. La existencia de otras organizaciones, por lo mismo, está bien, o sea, pero, a fin de cuentas, la población es la que decide con quién irse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llegó un momento, por ejemplo, uno de los cuatro fantásticos se acercaron conmigo y, oye, brujo, es que lo que queremos es que si hacen un evento de YPF, nosotros los apoyemos y organicemos el evento. Si nosotros vamos a hacer un evento de USA Powerlifting, pues, que vengan los jueces de FEMEPO y los spotters y a quien nos apoyen. Yo, pues, discúlpame, es que FEMEPO no necesita otras organizaciones. Y lo que tengamos y necesitemos de jueces, spotters y proveedores, y lo que me digas, nada más tiene que ser de FEMEPO, ¿no? Y, pues, vaya, a lo mejor me sueno un poquito... Un poquito rígido, duro. Sí, pero es que así es YPF. O sea, discúlpame, son tres años. Como tú acabas de decir, es que tal vez es injusto, ¿no? Pero así es esto, así es rígido, así son las reglas, ¿no? Si están establecidas, pues, no es como uno así como que, ay, pues, déjenlo al brujito, ¿no? Nada más castiguen un añito. Es bueno el tipo, ¿no? Pues, no, o sea, hay que respetar esa regla, ¿no? Y eso no es muy difícil, pero, pues, es que es un tema del mexicano o del latino, ¿no? Que, pues, ay, ¿por qué en la casa sigas tanto? Si de por sí no hay mucho... Y, pues, bueno, pues, es una federación joven. Somos una federación joven. Sí. Tenemos seis años. No, no solamente eso. Ahorita la virtud que va a tener la nueva mesa es que cuando se formó la primera mesa, seguramente era lo que había. Pero todo era monte. Eran los que querían. O sea, si quieres, puedes estar. Y ahorita, ¿qué va a pasar? Y no existía el puesto de presidente. Ahorita, ¿qué va a pasar? Que puedes escoger. Hay 21 estados para escoger presidente. Y hay de 21 estados hay diferentes personas para formar una mesa poderosa. Se puede escoger. Ya no es el que esté. Ahora son los mejores, güey. Y además, pues, sí tiene que ver el carisma de cada presidente y de la gente, ¿no? La verdad es que es muy cierto porque, pues, bueno, estamos hablando, por ejemplo, ahorita de un presidente de Estados Unidos que acaba de ser electo. Y, pues, bueno, no es muy agraciado en todo el mundo, ¿no? No es muy agradable. Para Estados Unidos era funcional, pero no para todos, ¿no? Aquí es la misma. Hay que ser, hay que saber ser, este, manejar ese carisma de ser un buen presidente, ¿no? De saber manejar las cosas. Y al final de cuentas va a empezar la época de cabildeo. La época de cabildeo, o sea, de tema político, pues, de ahí campaña. Sí, y yo no le creo necesario, ¿eh? No, pero, o sea, quieras que no... Va a ver, va a ver. Va a quitar la mano, pues, es normal y es natural que si tienes 21 opciones, que todas pueden ser igual de beneficiosas en un ángulo y a lo mejor no tanto en otro y lo que sea, pues, cada uno, pues, si está en esos puestos es porque ha levantado la mano de cierta manera y se la ha levantado en su estado, ¿por qué no la va a querer levantar en el país? O sea, entonces, naturalmente, te digo, esta parte de cabildeo va a existir. Y no lo veo mal, pero no sé a dónde pueda escalar también. Va a estar divertido. Y los 21 candidatos para marzo están invitados aquí para que nos den sus propuestas para el pueblo. 20. A que no me convence para nada. 20 entrevistas diciendo... Yo voy a llevar el power a los olímpicos. Primer promesa de campaña. Fíjate que eso es algo... Yo ya tengo acuerdo con... Ajá, ajá. Fíjate que eso es algo que a mí nunca me gustó como presidente. Mi error, sinceramente, la única ocasión que lo hice y me arrepentí al hacer ese tipo de comentario fue en el 2019. En el 2009, en el primer nacional, pues nos volvimos locos todos de que lo que logramos hacer y es el primer nacional. Y yo les comenté que ahí íbamos a buscar la manera de que nos reconocieron las autoridades deportivas y demás. Al poco rato fui y, pues bueno, resulta que no es tan sencillo, ¿no? Es lo mismo, pero antes era menos complejo porque ahora para tener un real reconocimiento, pues debe ser tener acta constitutiva de al menos 17 estados, ¿no? Entonces, este... Lo que es 16 más 1, que son 32 estados más el Distrito Federal, entonces debe de ser 16 más 1, 17. La mayoría de cantidad de estados que hay en el país. Pero en ese tiempo nada más eran 5, era menos complejo. Cuando me paré para solicitar eso, fue el año en que lo aumentaron a 17. Pero tampoco veía la posibilidad de que hubiera esos 5 estados, ¿no? Sí, claro, porque estamos hablando de... Ah, pues, o sea, era una competencia en el furor. Y dicen, sí, sí, claro, yo mañana te hago el acta y... Claro. Y vemos. Y por ese tema, yo me arrepentí de haber vociferado eso cuando realmente es difícil. O sea, no... No era algo sencillo. Sí, o sea, el tiempo que se ha llevado y a la fecha todavía esa parte está... Jóvenes, tercera parada, de relleno de café. Hasta donde yo me quedé, íbamos a hablar un poquito de los Wargames. Los Wargames. ¿Alguna pregunta que te has pagado bien de los Wargames? ¿Alguna vez te hubiera gustado participar en los Wargames? O sea, lo tenías, vaya, pero como algo de objetivo real o solamente de estos sueños guajiros de... Ah, pues, guajiro. Guajiro, sí. Sí, porque siempre ha sido muy difícil llegar a ese nivel. Yo, equipado, participaba en el 80... en categoría 83. ¿Ya existía el Power en el 80? No, año, güey, categoría corporal. ¿De quién estás hablando? Sí, yo competía en categoría 83 y 93. Entonces, cuando va uno a un mundial equipado y participas con los que han llegado a ir a esos Wargames... No, pues, te llena de ilusión. Claro. Hubo un Wargames, creo que fue en el 2017 o 2013, y fue Colombia. Entonces, Colombia no tenía participantes de Pogolifting, pero lo debía de tener. Y participó en un equipado que, la verdad, o sea, creo que era más de 110 o hasta 120 que antes se manejaba las categorías así, más o menos. Era pesado. Y este... No, no levantaba nada el chavo. ¿Ah, no? No. Y sí da coraje porque dices, güey, o sea, yo tengo muchos años equipado y... Yo pude hacer el mismo papel que... No, mucho mejor, o sea, aunque quedara en último lugar, pero, pues, una fórmula Wilkes mucho más alto que, pues, en ese tiempo se manejaba así. Entonces, este... Pues, sí da cierto coraje, ¿no? Pero, pues, bueno, pensar en un Wargames en México y que yo participara, pues, era algo imposible, ¿no? Entonces, ahora que, pues, va a haber el Wargames, aparte de equipado, el Wargames Road, pues, eso es monstruoso. Por algo, los atletas del UFC Pogolifting en Estados Unidos, pues, han regresado a YPF, que fue... Que es Pogolifting América, para clasificar a... A los Wargames. A los Wargames Road. Sí, sí. Que, pues, bueno, nos llevamos uno que otra sorpresa, ¿no? Por ejemplo, categoría 83. Roselorji. Que... Sí, pero fíjate que ha influido mucho en su forma de hacer el deadlift. Porque fue el de los primeros que levantaban la barra, la levantaban, la dejaban caer y empezaron con su caminilla. Eso, o sea, a mí tampoco me gusta. Pero fue una persona que ha influido a muchísima gente. Eso sí es cierto. Tiene mucho alcance en redes sociales. Muchísimo. Y impacta mucho, güey. Pero, macho, ¿has visto cómo se mueve, güey? Se mueve raro, cabrón. ¿En qué sentido? O sea, a la hora de sus pasos y esto. Macho, ¿qué le pasa, cabrón? Pues, eso es así, o sea. Pues, eso es estilo, ¿no? Eso es estilo. A mí tampoco me gusta. Por ejemplo, está también el otro que quedó en el 83 después de él. Delane Wallace. Que también es... O sea, él se va arriba de ridiculez. O sea, él decide que por favor denle cinco minutos en tarima para cada intento, porque si no, no le van a alcanzar. Es que les gusta ser el centro de atención, güey. Yo no lo veo mal, sinceramente. Es una ridiculez, sí, definitivamente, eso no se puede negar. Pero no lo veo mal. Realmente luego lo que... A ver, ¿qué es lo que pasó con Cristiano Ronaldo en otros deportes? ¿Por qué otros deportes usan a Cristiano Ronaldo como referencia? ¡El suuuu! O sea, realmente, el hecho de que hagas algo icónico, por más ridículo que pueda parecer, traspasas fronteras. O sea, realmente haces que la gente voltee a ver un poquito. Te la voy a dar porque no tengo cómo argumentártelo. No, aparte, la historia, que eso es lo que luego hace falta, decías. ¿Cómo ver que el power genera más interés y eso? El fútbol y eso que es un deporte así muy global, venden historias. O sea, te hablan de que Messi no le pudieron pagar su tratamiento y llegó alguien en una servilleta y le dijo, te contratamos en Barcelona y allá te vamos a dar tu tratamiento. y te hablan de una historia y te cuentan que Cristiano barría y pues te cuentan una historia así que tiene su drama y tiene su redención. Con Jorins Kengamu pasa eso. O sea, está él platicándote cómo fue, cómo vivió ese último intento y te dice que él solamente le dijeron si tiras tanto ganas y él estaba muy consciente de que el que le estaba echando porras era su hijo, no me acuerdo si era hijo o hija, pero estaba ahí en la tarima y él solamente, él no escuchaba a la gente coreándolo, sino él lo escuchaba nomás, él pedía para escuchar a su hijo o a su hija, no me acuerdo, que le estaba animando a levantar. Entonces, ese tipo de historias, ¿qué es lo que hace? Que ya no es un levantamiento, ya no son 300 y tanto, es la historia que te está contando. Hay que aprender a contar historias, güey. Sí, de hecho yo, por ejemplo, en el 2022 igual me sucedió. Intenté romper el récord de D-Lift con 308. Sí, me acuerdo. Que digo, si pensando en mejorar mi IPF Points, porque ya se manejaba así, con 300 hubiera sido suficiente, pero pues se me metió en la hebra después de haber asegurado el primer lugar absoluto, ¿no? Y sí, pues ahí estaba mi hijo, el único torneo en que estaba mi hijo, ah, no, también en el 2019, 2020, perdón. Entonces, pues sí te genera esa situación de que está bien simple, ¿no? Y el cabrón me quería ver en el celular, ¿no? Porque siempre me aviso a mi levantamiento en el celular, ¿no? Pero sí, sí es algo... Oye, pero qué fuerte, güey. O sea, tú ya eres papá, güey. O sea, tú te imaginas... Yo sueño con eso. Como que tu hijo te vea levantando. Yo sueño con eso, o sea... Sí, me pesa mucho no competir en este selectivo, porque sí tenía planes de competir. Y parte de lo que más me motivaba era el lugar, lo que levantara, lo que sea. O sea, yo no, manches, va a ser la primera experiencia que voy a tener. Teniendo a mi hijo cero consciente de mí, obviamente, porque pues está muy pequeño. Pero decir, hay una familia ahí, hay un respaldo real, más allá de lo que sea. Aunque el bebé iba a ser. Pero resulte llorando. Exactamente. La gente sigue sin confiar en él, pero el bequito... Pero ahí iba a ser. Exactamente, o sea... Realmente, eso ya es el valor que tú le das, obviamente. El poder de la familia, como diría Toretto. Fíjate que algo que yo viví cuando empezaba el powerlifting fue la historia de una persona, de un joven, un niño, que le cayó un árbol encima. Entonces la mamá... Escaló rápido, ¿no? Sí, imagínate. Entonces la mamá, pues con la desesperación, pues trató de... Ah, escucha, así está. Y sí lo llegó a mover como para que el hijo saliera debajo del tronco. Entonces así como que no manches. Es la historia que contó Eddie Hall que para prepararse se imaginaba que su familia estaba siendo aplastada por un auto, ¿no? Sí, hizo un entrenamiento ahí. Y cuando él estaba levantando el deadlift, visualizaba a sus hijos siendo aplastados por un auto y levantaba 500 kilos para salvarlos. Suena bien caótico, pero, o sea, realmente el poder del convencimiento y lo que te genera es impresionante. Sí, yo, por ejemplo, muchos años apliqué el de mi papá desde el 2003 no vive. Entonces, pues todos esos años compitiendo, pues así como que si levantas el deadlift va a... Va a llegar. Sí, digo, no sucedió ninguna de las dos. Sí. Ni nada, ¿no? Pero es una manera de motivarte. O sea, es muy bonito eso. De hecho, Julio César Chávez lo comentó en una ocasión con Frankie Randall peleando. La peor pelea que ha tenido en su vida. Dice que ya estaba cansado y ya no quería salir en la última... en el último round. Y se lo dijo a su coach. Entonces le dijo, oye, piensa en tu familia, piensa en qué es el último round, piensa en tus hijos, échale ganas y demás. Y eso hizo que le ganara a Frankie Randall en el segundo 12 para terminar y lo noqueó. A los cuatro segundos antes de que terminara, el referee le dijo, está noqueado a este güey, vale. O sea, eso son historias increíbles. Y si no lo noqueaba, perdía. O sea, realmente... Yo creo que la mejor historia es el halterofílico. Sí, yo esa historia... No, es una mitad de madre. No hay forma... Si la ves animado, no hay manera. Y que no te rompas. ¿No la sabes? No. Es un alemán. Es un alemán. Es un esposo que se murió. Ajá. Se murió semanas, meses antes. Entonces el sábado dando ir a las olimpiadas. Y el güey falló, creo que uno o dos intentos, porque también igual tienen tres. Falló uno o dos. Y entonces así como que ya valió madre, ¿no? Y le tuvo que todavía subir de peso, creo, no sé, muy seguro. Sí, algo así. Y pues estaba aquí el güey, ¿no? Entonces en su último intento lo levantó. Y el güey terminó y bajó la barra y se desplomó. Y vuelto loco. Su entrenador igual. Y cuando terminó el evento, le dan su medalla y la foto de su esposa que había fallecido. Sí, o sea... Me prometió que no iba a dejar el deporte. No, güey. O sea, pues no te digo, o sea, realmente el escuchar ese tipo de historias y el ver el trasfondo de un levantamiento que la gente luego ignora, eso es lo que le quita el valor. O sea, a mí, por ejemplo, yo últimamente me he metido muy de lleno en el tema de las narraciones. Y me gusta acercarme a los atletas a escuchar, a conocer un poquito. Si puedo, pues trato de darle algo de visibilidad, algo que yo sepa, a lo mejor no lo sé, pero... Pero el tema de transmitir más allá de un solo levantamiento, eso se vuelve muy importante. Porque la gente que no esté familiarizada con un deporte, pues te ve levantando discos de colores. No sabes si soy mucho o poco. No sabes si eso puede costarte mucho trabajo o no. Pero el hecho de que, ah, mira, yo atravesé todo este camino y este es mi momento de redimirme, o este es mi momento donde yo podía hacer la cumbre y no lo fui tan bien eso peso. O sea, el escuchar la historia trágica ahorita que mucha gente odia a Russell, pero Russell le fue mal en este evento. Él está deseando tener su contraparte. Macho, es que esa competencia va a ser una putiza, güey. Sí. Porque es Russell. Impresionante, güey. ¿Quién gamo? ¿Y quién era el tercero más, güey? Taylor, padre. Taylor. Porque Taylor pasó de 74 a 83. Taylor perdió su primer Sheffield. El primer Sheffield de la historia. Taylor Ato'o lo perdió. Yo lo vi caer y hundirse en la mierda. Y dicen que va a regresar. Ahora, mi duda es, nadie está contemplando a George Bornstein. Ah, bueno, si va a ser vato ya está. O sea, porque se acabó el juego, o sea. Sí, a ver, a ver. ¿Qué piensan? ¿Creen que Taylor gane? ¿O quién creen que va a ganar 8-3? Bornstein, Taylor, Russell o Ken Gamble. Mira, si Bornstein se presenta... ¿Para qué refieres a...? La competencia. ¿Pero a cuál? A un mundial, supongo, porque ellos no van a estar en Sheffield todos. La siguiente que toque. La siguiente que esté en los cuatro. Los cuatro. Si están los cuatro, yo pongo mis apuestas a Bornstein. Ahora, ¿quién quisiera yo que gane Taylor? No hay manera que alguien me diga que no debería ganar Taylor. Macho, ¿pero tú ves a Taylor capaz de ganarle inclusive al negro? Sí. Sí, porque viene de una lesión esa muy fuerte. Aparte... La vez que perdió fue por la lesión. Sí, sí, claro. O sea, la disminución en rendimiento y todo este arrastrar el prestigio. Esa era buena, güey. Sí. O sea... No, y aparte, el tema del deadlift, o sea, ¿cómo le dan el deadlift válido a este Nueva Zelanda? ¿Cómo se llama? ¿Bedkips? No, no, no. O sea, ¿se lo dan válido a él y andas anulando otras cosas? Como, no hay manera. Sí, claro. No, pero aparte, si yo calificara, ¿no? Si, ya sabes, luego están las estadísticas, por ejemplo, del FIFA, que te dicen, no, potencia, tiro, potencia, no sé qué. Si hablan de presencia en tarima, mil veces le pongo la presencia en tarima a Taylor. ¿Más que usted? Sí, sí, sí. Yo también. Nada más con las lesiones que se presentaron, si no. Ahora, y si me pones a Caico, y Taylor, sí, Caico, en presencia, no, no, aparte, aparte en presencia en tarima, o sea, no por nada fue nombrado Mr. Perfect por mucho tiempo, o sea, realmente, y luego creo que 27 o un poquito más intentos válidos siempre, o sea, 3 o 4 competencias al hilo, y aparte, no nomás de que, pues, tiras tus 9 y no eres nadie, sino tiras tus 9 y eres campeón mundial y rey. Bueno, pero aparte, Caico es un tipazo. Sí, es un tipazo. Es un tipazo, güey. No, yo no, yo no, yo no tengo el gusto, pero, pero este inmediato su forma de ser es. Sí, güey. No, o sea, Gabriel, nosotros antes de empezar esto, ahorita tú estás en una etapa, como diría Andrés Manuel, de transformación. Estás pasando de ser el presidente de la YPF. Vas a estar alejado en un corto periodo de tiempo, 3 años, la verdad no es mucho. espero, de verdad, de corazón que no te deprimas, porque lo que has hecho es muy maravilloso, pero en retrospectiva, ¿cuáles crees que han sido tus mejores competencias, tus mejores momentos siendo presidente de la YPF? No, pues es, yo creo que es normal la depresión. Muy normal, ¿no? O sea, es algo que uno no quisiera pasar, ¿no? Pero, pues bueno, pues es diferente a aceptar lo que uno, a lo que tiene que afrontar, ¿no? que es una sanción y aceptarla. Yo creo que he pasado peores momentos al término de algún torneo o el inicio. Yo, por ejemplo, los nacionales más difíciles que he pasado, yo creo que fue en el 2013, cuando fue nacional en Torreón, porque fue un nacional cuando había mucho disturbio de narcos en Torreón, y aún así los llevamos a cabo. El evento fue en un hotel, no me acuerdo en qué piso el salón estaba, y se llevó a cabo, y sin ningún problema, sin ningún problema, pero todos estamos en el hotel. La verdad es que también, aparte, me la pasé muy bien porque ya después de que todo estaba saliendo toda, pues sin problema, ¿no? 2016, que es en donde conocí a Marco, que ya lo comenté, el organizador nos dijo, no, ya les conseguí espacio, ya conseguí el hotel sede, ya conseguí las medallas, ya conseguí esto, y ya cuando llegamos al evento, pues sí había espacio, pero pues era en una cancha de básquetbol, era una deportiva, pero así como de que, mira, está aquí este pasillo, en este pasillo lo hacemos, ¿no? Tráete unas carpas, unas carpas, este, en la noche no va a haber luz, pero saquen los celulares, ustedes no se... Así literal, hace cuenta, se estaba llevando a cabo el evento, pues digo, pues solamente acabamos tarde, entonces se lo organizaron, le digo, oye, ¿qué crees? Este, pues ya está siendo noche, pero yo no veo focos, ¿hay alguna manera de que haya luz? Se lo juro, o sea, mis intentos de bench, era así, alúsenle, alúsenle, se oye en el audio. Sí, oye, si no se asocian noche y no veo focos. Imagínate, sí, de verdad, o sea, no, 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 entonces alumbrando con celulares y demás, no, digo, eso estuvo padre en su momento, que comunión se sintió, ya cuando ves el retrospectivo y ves, sí, ¿en dónde empecé? O sea, no, yo, o sea, ese fue mi primer evento y yo salí fascinado, así, dije, no, qué, qué momento, esto del power es otra cosa. Y aún así te encantó. Sí, pues por eso. Llegar con el equipo, a descargar, a acomodar, y ya cuando me vieron en chinga, pues mucha gente se acercó. No, pero fue terrible. ¿Por qué? Porque la persona que era representante de Guanajuato, era un representante en silla de ruedas. Le dije, oye, güey, pero necesito que alguien me ayude a acomodar el equipo. Sí, ahí está mi hijo, un chamaco de 14 años, güey. Pues yo, sí. Gracias, mi hijito, échame porras, yo lo bajo, o sea, horrible, horrible. Las medallas, así te lo digo. Ah, sí. Corcholatas, y una pinche estampa encima del logotipo de la asociación. Pero, o sea, horrible. No, todo el mundo me quería matar, todo el mundo me quería matar ese evento. Y realmente, pues yo le di la, 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 el, la confianza a esa persona que fue el organizador. En fin, entonces, yo, pues fue muy difícil, ¿no? Yo creo que lo que me alentó, porque sí, la verdad, dije, no, ya no quiero saber de nada de esto. Lo que me alentó es que después fui al Mundial Row. El de Texas, ¿no? En Texas, en Killing, Texas. Y fue lo que me ayudó, porque, pues aparte, fui lesionado, gané mi categoría, le gané por 30, 40 kilos, no me acuerdo. O sea, me fue súper bien, así como que, guau, el brujo, ¿no? Ganó un máster, medalla de oro mundial. ¿Fueras la primera medalla mundial de oro? Sí, no, sí, de oro, porque un año antes fue 2015. Pardon, Máster. ¿O quién? Equipado en segundo lugar. ¿Quién es el que lleva los registros de las competencias de México? O sea, ¿dónde están los registros de quién ganó en 2019, 20, 21, 22, 23, ¿qué? Pues es que en su momento cada quien los ha manejado de acuerdo al organizador. Y ahí se van capturando los datos. De hecho, una persona que, alguien que sí, te puedo decir que fue un pilar muy importante, no nada más en FEMEPO, sino en todo el Pogolifting en el país, fue Óscar Cervantes. Él en el 2017, este, pues se me acercó, curiosamente vive cerca de mi casa, que quiero practicar el Pogolifting, ¿dónde vive? ¿No? Pues que tal lado. Ah, pues yo vivo aquí. Ah, pues nos vemos en Zona Fitness. Ah, pues ya empezamos a entrenar. De hecho, yo relativamente lo empecé a entrenar. Entonces, pues empezamos a platicar y yo se me he dado ese tipo de plática. Creo que ya te habrás dado cuenta. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿En qué trabajas? O sea, un tema muy importante para mí. Y él me empezó a comentar que es ingeniero en sistemas. Este, ah, mucho gusto, además. Oye, este, oye, fíjate que, pues para inscribir a los atletas, fíjate que llegan, este, y no sabe uno si van a llegar 100 o 120 personas, o 140. Este, la inscripción, ¿cómo lo podemos hacer? Ah, por Excel y que ahí metan sus datos cada quien y demás. Ah, órale. Oye, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Y cómo podemos hacer el otro? Y así. ¿Oscar Cervantes es el de Strange Pop? No. No. Oscar Cervantes es uno de los, ahorita, representantes del USPG lifting, que son cuatro. Uno de ellos es él. Ah, de Yus a Piel. Ajá. Entonces. De todos los cuatro fantásticos. Ajá. ¿Quiénes son los cuatro fantásticos? Pues los cuatro representantes del USPG lifting. Diego, Diego López, Godric, y Juan Méndez, y Oscar Cervantes. A la madre. El principal es Diego López, que fue el que introdujo yo ese Pog lifting de México. Bueno, entonces, fue un pilar porque, pues después de que empezamos a hacer ese tipo de inscripciones, pues todo el mundo empezó a copiar que, pues las otras organizaciones de Pog lifting. Entonces, pues bueno, pues realmente fue un pilar muy importante en ese tema, ¿no? De inscribir a los atletas. No solamente en eso, había una... Para empezar. Una empresa que formó Oscar, ¿no? Digital Lift, que en su momento las transmisiones eran súper hosteras. Bueno, primero no había, ¿no? Estábamos hablando que hace no mucho estábamos alzando con el celular, pues obviamente no había transmisión. Después empezaron las transiciones de ir las transmisiones, en vivo por Facebook y algún random la ponía y toda la gente medio se conectaba por ahí y ya está. Después escala a algo medio austero, como con webcams y eso, ya por medio de Oscar y ya Oscar se revoluciona y hace un proyecto así muy bueno que en su momento se explotó bien hasta el nacional como del 2020. No, lo que pasa es que en el 2018, en el norteamericano de Pog lifting, resulta que necesitaba gente que me apoyara. Aparte, entonces pues ahí estaba Oscar Cervantes, estaba para el tema de transmisión, estaba Pedro Ávila, estaba en su momento ellos y mi esposa. Entonces son las personas que me apoyaron para pues poner el escenario, mi esposa para organizar lo que era el hotel, este, Oscar Cervantes para la transmisión y Pedro pues todo lo demás, ¿no? Así lo digo, pues se llevó una severa chinga que pues bueno, pues cuando nos encanta el Pog lifting, entramos. Ya pasando de eso, empezó el primer torneo, o bueno, el torneo estatal del Estado de México, que después de lo que vio Oscar y Pedro, pues les metí el demonio y pues quisieron hacer lo mismo del norteamericano en dicho evento en Toluca. En Toluca. Y ahí se empezó, y empezó lo de las transmisiones. Y esa transmisión estuvo muy buena, sinceramente, para hacer la primera transmisión. ¿Tú has visto todo el Power de México, güey? Pues lo interesante yo creo que sí. Es que te iba a decir, en mi mente yo tengo una cronología que probablemente me la invento ahorita en tres segundos, o sea, realmente no es real, porque él dice, no, tenemos la representatividad de YPF en México en 2009, ¿no? Entonces yo siento que de 2009 a 2015 fue como toda una emoción y el grupo de amigos y los cinco de Estados que conformaban el Power y, ah, ¿qué onda? Nos vamos a ver tal día y vamos a levantar pesado juntos y eso. Yo creo que ahí empezó como este cúmulo. Después es, ok, somos un grupo de amigos, pero ya nos está poniendo tan padre, ¿no? O sea, como que falta oficializarlo un poquito más. Este último nacional fue mucha gente y no representamos lo que queremos del Power, que fue ese de 2016. Aparte, en ese fuimos como selección mexicana, fuimos muchos, ese de Texas, al mundial. Está aquí en corto. Sí, o sea, fuimos creo como 20, 16, una cosa así. O sea, bastantes para previos eventos y trasfases, pues no, no había tanta representatividad. Entonces, fuimos y después de eso empieza una pequeña revolución donde tuvimos ahí como una pequeña asamblea en un VIPS o no sé qué. Sí, 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 ahí fue al menos en mi cabeza, en mi dibujo de cómo ha sido la cronología, por ahí va. Tuvimos esa reunión y a partir de ahí se empieza como esta idea de formalizarlo aún más, de tomar lo que había este medio en piedra y empezar ya a ponerlo como más oficial. y en 2017 se hace, no, en 2000, sí fue en 2016. En zona fitness y ahí juntamos varios estados y firmamos. No, ya me acordé, en 2016 a finales de año se hace lo que fue como ese primer selectivo abierto, porque fue un abierto. Ah, sí. Y se hizo en el Juan de la Barrera donde se hacen muchos eventos de culturismo, donde es una, donde, por ejemplo, cuando en 2018 se hizo el mundial de IPC, de powerlifting, de olímpicos en silla de ruedas, se hace en ese evento, se hizo un magno, pero nosotros lo hicimos en 2016 y fue una locura porque, pues, se esperaba un evento normal de power para esa época que los eventos normales de power eran máximo, carentes en población y en lo que me digas, pero no en corazón, había bastante. Entonces, llegaron como 103. Sí, o sea, se volvió un nacional porque llegó gente de Jalisco, llegó gente de Tamaulipas, llegó gente, o sea, de Baja California, o sea, un nacional. Sí, 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 entonces ese evento estuvo buenísimo en ese sentido y fue como, al menos, como yo lo veo como un parte agua, es como decir, ok, la gente está interesada en que haya powerlifting ya más especializado, ya más regulado. En específico en sus estados. En sus estados, entonces ahí también fue como una plática de cuates de que yo lo que noté es que, pues, muchos de los que venían de fuera, luego fueron esos representantes de estado que más adelante se quedaron como representantes. Dentro de ellos sí estaba Mauricio, estaba Berlavé, Mauricio. Sí estaba Berna, ¿no? En ese, creo. claro. Sí, y bueno, se me va a escapar seguramente. En aquel entonces había un chavo del sur, Hernán Herrera. Ah, ese de Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo, de Chutumal. No me acuerdo si fue a ese evento o posterior a eso, pero fue por ahí de esas épocas. también. Entonces, pues ya no, ese como, ese vuelve en mi cronología, es como un parteaguas. Después, ya el siguiente año empieza como algo ya decir, a este año ya vamos a hacerlo más oficial. Entonces, se hace un nacional con sus deficiencias por allá por el norte. Yo no lo vi, yo no lo presencié. Muchos les gustó, otros no tanto. A mí me dice nada. Macho, pero lo que estamos viendo hoy en día del Power ya es esta cosa, güey. Sí, en esa cronología hubo esta evolución ahí como medio orgánica y robusta, pero para mí es un pre-pandemia y un post-pandemia. O sea, toda la evolución pre-pandemia sentó muchas bases y el post-pandemia fue el auge de redes sociales en el tema del Power. Entonces, ya con ciertas bases escasas o buenas, llegó el boom de comunidad que no la estaba viendo todavía tanto hasta... De hecho, en el 2018 de marzo nos llegó a dos equipos nuevos de la marca Titex, de la marca Titán. Claro. Barra y discos. Entonces, de hecho, la dinámica fue que no había tanto dinero y yo le dije al dueño de Titán que yo soy distribuidor de Titán. Le digo, oye, ¿es posible que me vendas los dos equipos que necesito a meses sin intereses? Me dice, no, vamos a hacer una cosa. Te vendo un equipo y te regola el otro. ¿Mejor? Sí, claro. Entonces me dice, pero tú te haces responsable del equipo. Ah, pues órale, ¿no? Yo no sabía ese término de responsable. A fin de cuentas era de que tú te vas a encargar de ese equipo, no que eso hubiera el nombre de la federación. Pero siempre se ha manejado que todo el equipo sea el nombre de la federación, ¿no? Entonces, Titán, supongo, antes era un apoyo impresionante como ahorita... Hanzu, SBD. SBD, Hanzu, este... Siempre ha sido el EICO, ¿eh? El EICO siempre ha sido... bueno, eso se refiere a nivel global. Entonces, pues ya con ese tipo de apoyo, pues fuimos creciendo, ¿no? Un momento muy difícil para mí, y abordando el tema de ahorita, de que, pues, cuáles son los momentos más difíciles como ahorita, fue ese en 2018. Porque era tanto el equipo y ya todo el mundo estaba cansado, ya estaba... ya todos se fueron a su casa y yo me quedé en el hotel, pues busqué la manera de empezar a repartir el equipo en un domingo a las diez y media de la noche. ¿Repartir a dónde? A... dos gimnasios en donde así iba a quedar el equipo. Ah, o sea, tenían el equipo combos, discos, barras, y tenían que distribuirlos a los dos gimnasios. Y yo estaba solo. Sí. Ese momento, la verdad, es que yo me sentí mal. Yo dije... ¿Cómo pere, ¿no? Es el único pendejo, ¿no? que va a seguir trabajando, ¿no? Y acabó todo, pero ahí está el equipo porque no se podía quedar en el hotel. Pues no. Entonces, pues empezaba a mover y así hasta las... lo que pudo hacer hasta las seis y media de la mañana y así. Entonces, pues bueno, pues momentos de estrés, de complejos y demás, pues muy seguido. Que obviamente, pues bueno, pues afortunadamente ya no es tanto así, ¿no? Digo, yo ya no llego a tener que mover el equipo, hay gente que se dedica a eso. Los Sétimos Nacionales han sido de esa manera, ¿no? La verdad es que yo llego y nada más superviso, ¿no? Que se supone que es la función del presidente. Pero por años siempre fue a acomodar equipo y demás. Sí, sí, las tareas más básicas, Está muy complejo. Si quieres seguir el programa, puedes seguir el programa. Yo te digo, para mí, sí, un parteaguas fue ese 2016 a finales de año. Ese evento que dijo, no, mames, ocupamos tener una segunda tarima primero. O sea, porque ahí fue la primera improvisación de una segunda tarima por Beatriz, por Betty. O sea, pinche gorda, no manches, también como me hizo fuerte y desinteresadamente como ayudó la cabrón. Sí. Parte de anécdota curiosa, este, eso a mí no me tocó ver en vivo, pero la verdad siempre me da risa cuando me la cuentan. que a Betty le vomitan cuando está de juez. Sí. En ese nacional de 2016 ella tal vez se vomitó. Ella también. Ah, no me la sé. Oigan, compadres, yo creo que hay que empezar a darle cierre a esta madre, ¿no? Llevamos una hora diez más veinte más ahorita cuarenta. O sea, vamos para tres horas. Pues tú, ¿qué preguntas, cabrón? Hay que empezar a darle cierre. Esa edición va a estar mortal. Yo creo que la primera pregunta. Bueno, nos va a tocar tema Nats. Vamos a tocar tema Nats. y ahorita pasamos a la pregunta final. Tema Nats. Bueno, tema estatal de Ciudad de México. Gabriel, ¿cómo lo ves? Está mortal. 400 atletas. No, son menos. 343. 370. No manches. Sí. ¿Séreo? Sí. Ya me quedé en 343. Ojalá lleguen todos, pero sí. No, está para volverse loco y en cuatro días está mortal. A una tarima. Es una apuesta muy arriesgada. Yo sí confío, o sea, porque muchos, la gente cercana me dice, no, Diosito, me los bendiga, no hay manera de que en cuatro días saquen una sola tarima a tantos atletas. Y yo, pues mira, lo que yo vi en el de novatos era un cap de atletas parecido, eran 83, y los tipos se dieron bien, pero fue un día, ¿verdad? Hay que ver que todo el staff rindamos lo mismo. Los cuatro días. Los cuatro días. Ojalá, la verdad, porque también podría ser otro evento parteaguas, ¿no? Es decir, ok, se puede hostear eventos de una sola tarima con full atención para ese atleta, para tantos atletas por día, pero la apuesta sí tiene un porcentaje de error alto. Sí, definitivamente, pero pues vaya, pues es confiar en la gente, ¿no? Sí. O sea, si de esa manera lo aceptaron los organizadores, pues es darle un bote de confianza que todo salga bien. Yo sí creo que... Y definitivamente no es sencillo, ¿no? ¿Es el evento más grande que ha habido o fue más el de los más grandes? Sí. Mira, si llegan todos los atletas inscritos, probablemente sí supera al de Mérida, que hasta la actualidad es el más grande, pero Mérida era un nacional. O sea, como selectivo no hay manera, es el selectivo más grande de la historia. Y dos tarimas aparte. Y esta vez va a ser solo una. Más está violento el pedo. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Gabriel? ¿Crees que va a salir bien? ¿Crees que va a salir mal? ¿Crees que va a salir mal? ¿Cómo es otro? Pues te digo desconfiar. Digo, cuando fue el de Novatos, cuando me dijeron que eran ochenta y tantos y en un día, yo les comenté ¿y por qué no en dos días, no? No, si lo podemos sacar en un día. Órale, ¿no? Y lo hicieron. Bien, te lo juro bien. O sea, a mí me sorprendió porque yo estuve narrando todas las dos tanto mañana y tarde y la mañana terminó creo que una hora antes de lo previsto. Entonces dije yo, pues, ¿qué está pasando? Esto no pasa aquí. Además, otro, ese mismo fin de semana hubo un torneo de otra organización con menos atletas y se tardaron más. Entonces, ya sí como que, ¿qué hubo, ¿qué pasó? Pero, pues, sí depende mucho de la habilidad de los organizadores. Esperemos que todo salga bien. Que, pues, bueno, pues, salga. Oye, ¿qué días nos está narrando? Todos. Todos. Es que a mí me pidió el DR que yo lo ayudara dos días. No sé qué va a poder hacer, pero yo lo voy a ayudar dos días. Si nos toca narrar, sería bueno que narraremos juntos, güey. Sí. A decir mamá. Es que, mira, yo voy a estar, no, o sea, voy a estar como intermitente en todos los días. Hay, creo que dos sesiones que sí full me las aviento, pero de otro modo las otras me tocan de que, como son tres flights por cada sesión, los flights que no tengo atletas son los flights que voy a estar en la ración. Pero tú vas a quemar la voz, güey. Ay, no me viste en el National Junior. hablas a por los codos este. No, o sea, el literal, es como una, si tú ves la, el cómo se desarrolla el National Junior, yo empiezo, pero con un ímpetu así, buenazo, las primeras sesiones y voy escalando y como a mitad de evento así, mi, mi pick de, 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 de narrador. Y luego empieza un desplome importante que, que en el cuarto día, no, deja tú eso, en el cuarto día, a quien me estuviera acompañando cada sesión, yo era de que le decía, por favor, narra todo primer y segundo intento y yo entro en los terceros lo más que pueda. Porque ya la voz, ya no había manera. Güey, no sé quién me dijo, güey, que había que poner en el estrés como que pusieran datos de los atletas para que los narradores puedan comentar, güey. Yo siempre lo he pedido, siempre, siempre. Macho, un puto PDF que tienes allá dos, tres datos interesantes, y ya. Pero como lo ven, ¿creen que podría ser el mejor selectivo que haya habido en México o puede ser el mayor fracaso que haya existido? Es que, de hecho, por la cantidad de atletas sé que ser el mejor. Pero en cuanto a premios, transmisión en vivo, ¿qué va a ser la transmisión? Buenice, no sé, Buenice. ¿Es igual? Sí, pero, o sea, por ejemplo, ¿cuál fue mi...? ¿Por qué me tardó en contestar? Porque la transmisión en la pasada nos estuvo fallando mucho el internet, el audio y, en algunos casos, la imagen. Entonces, si en este viene esta revolución como parte del crecimiento y se mejoran esos aspectos, pues yo creo que puede salir bastante bien. Pero, pues, hay que verlo. La verdad, no he platicado con Buenice en estos días, entonces no sé qué nuevas son las que va a presentar. Por lo que me dijo Diego, sí trae nuevas. O sea, sí hay algo de equipo nuevo y... Por ejemplo, el Nacional de Mérida, el Estatal de Mérida, Boráez lo transmitió y salió bien. Salió bien, ¿no? Salió bien. Acá creo que era la zona, por lo que me dijeron, la zona, o sea, donde se hizo el evento fue en un gimnasio, por ahí por Cuauhtitlán, y creo que había deficiencias con el internet, entonces, pues eso es todo. No, no hay falla ahí. Sí, es importante. Gabriel, acompáñanos, coño, como espectador. Espero poderme dar una vuelta. Vamos, vamos, allá nos saludamos, ¿me gusta saludar dos, tres personas? Bueno, muchos, pero, sí, por ejemplo, me gustaría saludar a Michael, que casi no lo veo. Un café, coño. ¿Eh? Un café. Un cafecito. ¿Café? ¿Café? Café. Oiga, Gabriel, ya yo creo que eso va a entrar al cierre. La pregunta importante o de las más importantes, ¿qué esperas tú o cuáles crees que son las claves más importantes que debe decidir el presidente? ¿Dónde debe estar el powerlifting en México en los próximos tres años que tú no vas a estar? ¿Qué esperamos de número de atletas afiliados? ¿Qué esperamos de las competencias? ¿Qué esperamos de las transmisiones? En general, de todo el powerlifting, ¿qué es lo que estamos buscando y que se avance y se progrese en esos tres años? Pues mira, yo le apuesto a que haya una mejor mesa directiva. O sea, la intención obviamente pues es, o ante mi salida, es lo que hay y mejorar. Hay que establecer varias reglas que por escrito probablemente no existen, aunque muchos ya lo conocen, por costumbre probablemente. Espero que, pues bueno, pues ellos puedan traer más eventos internacionales. De hecho, esa era la intención conmigo, pero pues bueno, pues no se llevó a cabo, ¿no? Espero que pues haya, pues a la meta mayor este atleta, ¿no? ¿A cuántos atletas crees que deberíamos de estar en tres años? ¿Cuántos afiliados? Híjole, no te sabría decir, pero es que sí es muy importante que haya un trabajo correcto y si no aumenta, mantenerlo, porque lo que yo observé durante el 2022 es que cuando regresamos a la pandemia se aumentó mucho la población. Entonces, perdón, gracias. Entonces, constantemente siempre ha crecido. Fuera del año 2013 que fue en Torreón, siempre ha crecido mucho el powerlifting, siempre ha ido en aumento. El que aumente o no, no lo sé, pero sí debe de mantenerse y que pues bueno, pues esos probablemente ahorita mil cuatrocientos afiliados, esperando más, pues que estén bien colocados, ¿no? De hecho, el año que viene el Mundial Junior va a ser en Costa Rica. Cerca. Una gran posibilidad de que muchos atletas mexicanos puedan acudir. Entonces, pues debe de que los nacionales podían llevarse a cabo bien, ¿no? Pero bueno, pues bueno, es ahorita responsabilidad de la mesa directiva actual que pues lo hagan bien y que pues bueno, pues cada vez se pueda capturar más esa población de powerlifters. Y pues bueno, insisto, el principal tema para mí es que haya unión. Ese es lo principal y que pues todos estén convencidos del trabajo y de que la siguiente mesa directiva pues tenga ese apoyo de todos, de todos los representantes de los estados para que se conforme bien esa mesa directiva y que pues FEMEPO se mantenga. Eso es muy primordial. Creo que te estás viendo muy austero, muy básico. Hay que aspirar todavía más. Pero Marco, a ver, ¿cómo lo ves en tres años? Ah, bueno, primero opino y luego le pregunto algo que le quería preguntar. No, yo sí directamente lo que decía al inicio de esto de que el power ya no se detiene. Mira, la verdad por buena o mala gestión que sea, creo que la afiliación sí va a subir. Sí va a subir. Yo esperaría de aquí a tres años, sinceramente, sin verme ni siquiera así ridículo, yo creo que el doble. O sea, dos mil atletas. No, el doble. Estamos en un mil cuatrocientos entonces esperaríamos unos tres mil atletas más o menos. O sea, realmente yo sí esperaría ese crecimiento real. Obviamente va a haber deserción de algunos, van a ir y venir, lo que tú quieras, pero la verdad yo sí veo ese crecimiento en población. Pero más allá de eso, yo creo que en tres años debe de darse el primer podio, no sé si ya campeón mundial, pero sí el primer podio de total. ¿De un mexicano? Sí. En los comentarios pongan sus candidatos, pero yo sí veo el crecimiento de esa manera como para decir va a haber en los próximos tres años un atleta que en el Open sí quede dentro del podio. Yo la veo. Te da la pago. Yo creo que también los hombres son claves también. Tendría que ser un 6-6. 6-6. Mira. Por ejemplo, yo sí veo a Gabriel Jiménez, la verdad. Yo también. Yo sí lo veo. Al menos en el otro chico de Sonora. Ah, Israel. No se nos puede pasar. Israel que también ya fue campeón junior, que también, o sea, él en el nacional reciente, en el de Aguascalientes, tiró 2.70 de squad. Para ese momento el récord vigente ya se había superado en otro tipo de eventos que no era récord oficial, pero vaya, el récord vigente era 2.83 de squad. Y tener a alguien en un nacional tirando 2.70 en esa misma categoría en su primer año de Open. Era locura. Una locura. Y lo hizo bien fácil. Lo hizo fácil. Fácil. Impresionantemente fácil. Qué hermoso. Entonces, yo dentro de la pintura que veo de aquí a tres años, sí es el doble de atletas afiliado. Sí veo a un mexicano en el podio de un mundial open. Ojalá sea un campeón también, pero yo sí los veo ahí. ¿Y qué otra cosa? Pues la verdad, creo que la afluencia de eventos, tanto en número por año de cada estado, como a nivel nacional, sí va a subir bastante. Creo que sí va a darse eso de que cada estado tenga sus tres, cuatro eventos anuales. ¿Cuatro eventos anuales? Dos. A ver, lo voy a decir yo mis apuestas. No, tú dices apuestas. Yo te voy a decir lo que yo pensaría. Dos eventos de novatos, uno a principios de una a la primera mitad del año, otro a la segunda mitad del año. Dos eventos selectivos, uno en las divisiones Open y Master y otros en las divisiones de Juniors, a seis meses ambos de los nacionales. O sea, yo sí los veo. Más, se está sacando la verga mucho ese cabrón. ¿Eventos de puro Master? De Open y Master, Open y Master, van juntos. estás. Pues, o sea, es así como yo lo veo. Mira, para mí, mis pronósticos en tres años, todos los eventos con cobro de entradas. Ah, bueno. Básico. Todos los eventos con una excelente calidad de transmisión de video. Y número tres, que para mí es básico, todos los eventos clipeando a los levantadores. Eso sí. Para que haya promoción de todos los atletas. O sea, estás hablando de que durante todo el año vas a estar promocionando las competencias de Powerlifting. Para mí, esos son los tres básicos que tienen que haber y existir en los últimos tres años de las competencias de Powerlifting. Ahora, pero eso es de propuesta lo que debería haber, ¿no? Pero de lo otro que te decía yo del crecimiento y demás, o sea, el número de pagos. Vamos a llegar a 10 mil atletas. ¿En tres años? Sí. ¿Por qué, güey? Caldo. Macho, te voy a decir por qué, güey. Porque con transmisiones de calidad, clips de calidad, esta madre se tiene que ir exponencial. No podemos estar pensando en vamos a aumentar 10 el próximo año. Vamos a aumentar 10 el que sí. No. Vamos a aumentar exponencialmente esta madre. De hecho, la vez pasada cuando me entrevistaste, yo calculaba por ahí de 2.800 atletas. Pero vaya, aparentemente en lo que yo me quedé pues van a ser como 1.400 y pues bueno, pues esperando también el torneo estatal de Neboleón que no sé si se lleva a cabo. Pues ahí también es una cantidad de atletas importante, ¿no? Entonces, si fuera con ellos serían como 1.500. No llegamos a los 1.800. Sin embargo, lo que es curioso es que tampoco observo que los atletas de FEMEPO se hayan ido a otras organizaciones porque las otras organizaciones tampoco crecieron. Estoy hablando de IPL. En sus torneos estatales y sobre todo en el nacional, la verdad es que su cantidad de atletas fue muy, muy pequeño. Estamos hablando de alrededor de 50. El primer torneo de USA de Pagolift fueron 17, creo, 18. ¿Tú fuiste? No fui. Entonces, son torneos que son bajos, ¿no? Hablando de nacionales o de primeros torneos, con esa expectativa que manejaban, pues la verdad es que son muy bajos, ¿no? El único evento que yo veo que se ha mantenido o que tal vez es grande es WRP. Pero pues, bueno, con todo respeto sus eventos son austeros, ¿no? A comparación de FEMEPO, ¿no? Y FEMEPO como sea cada año pues han estado creciendo, ¿no? Y es algo que quiero puntualizar, no es gracias al brujo, es gracias a todos, es gracias a la mesa directiva, a los presidentes de estados o representantes, a los coaches y que, pues, bueno, a pesar de toda la basura que nos tiran en redes sociales, gente que, pues, no son parte de, que, pues, bueno, pues busca la manera de desarticular de hacerle menos a la federación para jalar esos atletas a sus organizaciones, aún así sigue creciendo, ¿no? Estamos hablando de que creció en este año también XPC, creo que se llama ESO, y, pues, que, bueno, pues sus eventos aún así de que iban a ser clasificatorios para el Arnold y que su viaje gratis para allá y demás, 50 atletas, la verdad es que no son eventos ni organizaciones que van a, van a dar para más, Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que FEMEPO, a fin de cuentas, va a seguir creciendo y lo ha estado haciendo, ¿no? Y que, pues, bueno, los números que ustedes manejan, pues, de verdad, no es que no los desee. A mí me encantaría que creciera de eso exponencialmente, pero lo que yo espero mínimo y es lo que yo siempre pido es que lo que hay y más para arriba, ¿no? Yo siempre pienso de esa manera. Yo cuando organizaba los eventos nacionales no era de que, este, ay, probablemente van a llegar, este, 300 atletas y vamos a hacer un evento bien grande y queremos tantas habitaciones y, pues, bueno, ¿cuál es el mínimo de habitaciones? No, pues que tiene que aportar 50. Ah, pues con eso me quedo. No voy a apartar 100 habitaciones esperando a que lleguen esas, cubran esas 10, 100. O sea, siempre me voy al mínimo y de ahí para arriba, ¿no? Eso, yo siempre tenía esa idea y sin duda va a ser así y lo que yo creo que van a hacer, pues bueno, pues obviamente el trabajo de Diego Ramírez con los cursos de jueces, acaba de ir también al curso de coach, yo espero que también hagan grande eso y que los coaches de FEMEPO, pues se lleven bien a cabo como para también tengan un reconocimiento y con todo respeto pues no llegue el vecino a ser tu coach para ponerte los discos y pases a la tarima. No, o sea, que todo sea de una manera más correcta, ¿no? Eso es lo que me gustaría, pero bueno, obviamente puedes pensar en que va a crecer todo esto. Yo creo que el crecimiento en general va a salpicar para todos lados, lo puedes ver tú como minorías, o sea, las otras federaciones que realmente población sí lo están siendo. El crecimiento de este deporte sí va a una velocidad que no se esperaba a lo mejor hace unos cuatro años, pero sí va a pasar a otros lados, entonces, si también, o sea, hay que ver un poquito más adelante, si FEMEPO capitaliza eso como lo está haciendo, pues obviamente FEMEPO vía YPF puede crecer bastante, pero también hay otras federaciones que pueden apalancarse de eso porque el crecimiento va a ir en general, o sea, ya ahí ya depende de la astucia y del trabajo que se vaya generando en cada tipo de organización el que tanto puedan capitalizar el que un deporte esté creciendo. Al final de cuentas, tú puedes poner ahí tus lineamientos y ya cada sector va a ir eligiendo hacia dónde derivar. Sí, claro. Sí. Ah, yo tenía una pregunta para el brujo hace rato. Coméntala, coméntala. Te vas de una forma que no esperabas, ¿ok? O sea, no, definitivamente no buscabas salir de esta manera, ¿no? O sea, con una sanción, tres años, salir ahí de la presidencia y demás. ¿Qué fue lo principal con lo que te quedaste ganas de hacer y que ya sea que lo tuvieras en mente o que o que se quedó todavía ni siquiera en planes? ¿Qué dirías que fue lo principal ahí que se te quedó en el tintero? El nacional universitario por cuestiones administrativas fuera de nuestra federación, los cursos de WADA a nivel nacional. Ok. Bueno, de hecho, no sé si lo llega a hacer la mesa directiva porque si quieres clasificar a un nacional debes de tomar ese curso como atleta nacional. el registro correcto de los atletas a nivel nacional porque, pues bueno, los datos que se piden son muy básicos y pues tienen que ser más en específico como nombre y domicilios, entidad, etc. La edad correcta porque, pues bueno, no queremos, no me hubiera gustado que en su momento algún Open participara en un Junior cuando no le corresponde, ¿no? Cosas para el estilo. ir afianzando todos esos temas, y pues bueno, llevar a cabo eventos internacionales en México. Si yo esperaba que el año que viene se llevará a cabo a uno, pero no es así y pues esperemos que, pues para la siguiente mesa directiva pues tenga esos objetivos llevar a cabo eventos internacionales en México. Ojalá que toque. La verdad, yo creo que ya toca ahora el cierre y para mí lo más importante, sobre todo ahora que, pues te vas, Gabriel, es agradecerte. No queda nada más que agradecerte. El powerlifting era una cosa cuando tú entraste y es otra cosa completamente diferente ahora que te vas. Digan lo que digan, que la administración, que si no sé qué, cualquier cosa que pueden decir, un avance. ¿Estás de acuerdo? yo estoy agradecido contigo, Gabriel, te agradezco muchísimo todo el tiempo que le dedicaste, estoy seguro que probablemente no te redituó económicamente como debería de ser, pero Gabriel, muchísimas gracias por todo. La verdad, para mí, cualquier cosa que te digan, te vas como una persona que promovió el powerlifting en México y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. No tengo nada más que decir. Gracias por tus comentarios, amigo, muy amable. Pues mira, a mí no me encanta mucho decir palabras cuando la relación es tan cercana porque obviamente, al final de cuentas, hubo algún poder ahí de por medio, pues siempre... Sesgado. Sesgado, ¿verdad? Evidentemente. Pero pues, a mí lo que me quiero agradecer es más bien la relación de amistad, ya el tema de dirigentes y eso yo hace mucho que traté de aislarme desde tu parte como presidente de federación y eso, porque eventualmente ese tipo de cosas friccionan las relaciones de amistad, así que, por mi cuenta, yo sostengo esta parte y pues, ya sabes. Claro que sí, muchas gracias. Que sin duda, también hubo roces, o sea, mi vida no es algo así como que el powerlifting y mi forma de manejar las cosas es aislada, así es mi vida. Soy una persona muy estricta en la familia, tienes que estudiar, o sea, te consiento, pero chingale, cabrón, o sea, nada de que, este, me hago güey, o sea, no, así soy yo y así me gusta la vida y así soy en general, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cerramos una etapa, puede volverse, no lo sé, esperemos que no sea necesario, siempre y cuando, pues insisto, la mesa directiva que venga, sea excelente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, Gabriel, esperamos que sigas aportando, aunque sea indirectamente al powerlifting, no olviden darle like y coméntenos las mejores experiencias que hayan tenido en el powerlifting. Levanten la maldita barra y no estén escribiendo a los güey, muchas gracias, eso les va a ayudar mucho. Coméntenos de qué café tomaron. Muchas gracias a todos. Listo, papá. Cállate, gordo.